Tal vez, tal vez. Según ya le pusieron compatibilidad con tableta. Ay, Dios. Hijo de banda. Ya me veo el streamlapse. Estamos en el agua. Estoy viendo cómo se ve el stream, se ve bien. Está bien. Ay, mira, está en 1080, güey. Es lo que te dije con la otra vez, güey. El de Yugi me decía el Twitch que lo estaba pasando en 1080, pero el stream no se veía en 1080. Pues aquí dice calidad 1080. Checa entonces. Sí, sí, sí. Ahorita estoy viendo que sí está por alguna razón, pero... ¿Qué te iba a decir? Pero tal vez algo de la configuración porque la imagen del torneo de las llaves sí se veía en 1080. Aquí sale que Peter está en directo. No es cierto. Torneo de las llaves. Ajá, las imágenes. ¿Cómo iba avanzando el torneo? ¿Cómo era una imagen? Vaya, JPG, PNG. Ah, ya. Esa sí se veía en 1080, pero el stream de las partidas como tal no se veía en 1080. Entonces, ¿sabe ser de la resolución de tu captura de juego o del propio stream? Debe ser. Ajá, es lo que yo me quedé pensando. O... Puede ser algo así. Pues sí, puede ser o que como que la... O sea, sí, el output de lo que estás transmitiendo sí sea en 1080, pero lo que... O sea, la imagen que tú estás mandando pues esté en 720 y nada más restirada, no sé. Sí, se arrascará. Bueno, lo checamos con... Pense por eso... Pepe apenas se oye y Peter se escucha muy fuerte. Déjame ver esto otra vez. ¿Qué? No sé porque yo me escucho súper bajo en mis streams. No entiendo por qué. Súbele la ganancia a tu micrófono. Sí, puede ser. Revisa las ondas ahí abajo. ¿No topas casi rojo, Pepe? Que así es como deberías de estar este, llegándole al rojo. No, no topo. Llego al amarillo, al rojo, no. Súbele poquito. Súbete. Súbete. Súbete hasta que llegues a rojo sin saturar. A ver, a ver. Ya estamos. Que lo roces el final. Que roces el final siempre. Voy, voy. Aguanta. No, 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 güey. Hazlo ya. Hazlo ya, güey. Ya, güey. Ya me dejo, güey. A ver, güey. Ya estoy... La ganancia ya está en el rojo cuando hablo un poco. Lo hace un poquito más. Súbele más. Súbele más, que si se oye muy alto nosotros te bajamos así personalmente, vaya, en disco. Ok. A ver, banda, ¿cómo me escucho? ¿Ya me escucho? ¿Ya me muevo más rico o no? De hecho, te escuchas bastante bien. De hecho, sí. Yo te tenía en 200 en disco. Ya te bajé así. Ahora sí. Es que luego lo bajaba por cuando grababa audio. Este, le bajaba un poco la ganancia. Sí, mira, para grabar audio, Pepe, yo siempre le bajo el volumen. Pero para los directos le subo. Yo lo que hago es que mi micrófono lo tengo rayadito ahí de esto para stream, esto para... Sí, sí. Es que si como casi no hago streams pues también como que ya lo dejé siempre para lo demás, ¿no? Pero sí. Ahí le puse una rayita con plumón. Tiene sentido. ¿Qué iba a decir? Para grabar pongo el micrófono al mínimo del volumen que se le puede subir. O sea, yo lo subo con la ruedita, ¿no? Este, normalmente. Simón. Yo módulo la ruedita y el botoncito que parpadea. De hecho, rara vez uso el comando de mutear de Discord para mutearme. Simplemente pulso ese botón y ya. Uno se adapta con lo que tiene. Este, pues... Oye, hay locura, banda. Pero el problema es de que la verdad yo no sé qué curi-momos vamos a hacer. Vamos a improvisarlos. Harley Quinn le gana a Thanos, güey, con su locura. Sí, güey. Así que... ¿Qué sé yo, güey? Si tienen ideas de curi-momos estaría bien, la verdad. Uno de Junais, no sé. Junais, de BGC, de lo que sea. De BGC, uno de las funestas ahora, no sé, una situación que se dé. Ah, creo que ya hiciste una situación. Es uno de Chiyu. Es uno de Chiyu. Pero el Chiyu, ¿qué sería? ¿Que te desintegra? But, te hacen Whiteguard. No sé, güey, este... Buen, estás bien, Agustín, tirando onda Igna. Eso, eso, Chiyuín. Giron, gracias. 31 se afilió a Metapod. 19 meses con los amos del Cotarro. Comprarán algo de la colaboración de Out con Fortnite mañana. ¿La colaboración con quién? De Attack on Titan con Fortnite. Ah, parece que mañana sale en mi casa y... Ah, sí. Mañana sale... Mañana sale la novia de él. Eren y el rival de Eren. Ey, güey, Sasuke... Sasuke Eren y... Y Sakura Eren. A ver, pues... Pues es del Chiyu... El Tiling... Gwen... O sea que fue Levi el que cometió crímenes de guerra y no Eren, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Quién no los cometió? Ay, güey, qué rico huele. La velita esta de B. Brisa Hawayana. No sé, güey. Uno de... A ver, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos visto recientemente? O sea, sí puede ser el de White Guard, ¿no? ¿De qué? También. Yo y los... Panas... Viena Agustín... Agustín... Eso lo de este hilo, güey. Pues sí, cabrón. Sí, se... Güey, pinche... Horror, alguien enverga un chingo eso, cabrón. A mí también, a mí también. Si se ven pixeleadas, mejor. Boot. Robert, gracias por la sub. Gracias, Robert. José R5 se afiló a Metapod. ¿Cerre 5? ¿Cerre 7? Celebrando un mes más con directo de Curinomus. Nice Metapod 6 Comedia. Metapod 6 Comedia. Oye, quiero que hagas uno de la... De la Electropitos, Pepe. De, güey, ¿estás haciendo bien, Agustín, tu stream? Llega una serie entrenadora y te papea en frente de... Y te papea. No sé, algo así, ¿no? Vamos a hacer el siguiente así. Vete a la verga, mis seguidores. Algo así, este, no sé, este. Improvísalo tú, Pepe, pero ya te di la idea base. Bot, para buscar más fama te vuelves grasoso. Un segundo bot. Y está como de, hola, Electropitos, y la pones ahí grasosa. Electropapo. ¡Qué crepitas! Luis Beca, primera vez en el chat, te dice, hola, Nibi. Te sigo desde hace mucho, desde hace tiempo en YouTube. Hola. Pon de audífonos aquí, please. Sí, aquí hicimos malas palabras. Malas palabras, aquí hicimos... ¡Carambanos! Aquí decimos groserías fuertes. Digan groserías. ¿Nunca les pasé el video de Pipo el perro mal hablado? Sí, creo que sí. ¿Pero lo vimos una vez en directo? No es en directo, pero sí lo pasaste. Creo que fue fuera de directo, ¿no? Porque creo que a raíz de eso también nos pusimos a ver los videos de latas y esas cosas, ¿no? Creo que fue ese día. Pero dime quién se aprovechó de ti, latas. Gracias. A ver, ¿pero qué memes vamos a usar con estos güeyes primero? Yo y los panas están haciendo un tag, mira. Yo creo que... Puedes poner al Broly con la pose, más vale que estés preparado. Mira, Chiyu puede ser el Tilín. Y Torkoal puede ser el men este de Increíbles que dice, a ver si esto es de tu talla. Ándale, ándale. Sí, en serio, bien. Sí, está bien. Cuando estás comprando ropa, a ver si esto es de tu talla. A ver, este puede ser el entrenador. Aguanten. Del síndrome, se refiere este Niddy, ¿no? Sí, 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 sí. Güey, iba a estar bien con... Oh, qué. Eso es lo que decía yo, Pepe. Más vale que estés preparado. Yo sé que sea el entrenador, güey. Güey, no mames, que lo estás aplastando. Ay, güey. Güey, mira, mira. Güey, imagínate a mí, güey. Imagínate a mí, güey. Güey, pero tú te has de divertir, por eso lo haces. Gracias, gracias, Robert. Robert, gracias. Ahí viene el tren. Ahí viene el tren. Empujen. Gracias, Juan. Señores de Ica, cosas calientes. Jajaja, XC, 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 XC. Agua hirviendo. ¿Enchiladas? Pan tostado. Sopa en verano. La sopa de que te hace tu jefecita llegando de la escuela en verano. Sí. Susana Zabaleta. ¿Qué? ¿Qué dije? Sí, güey. Está mejor. Sí, está mejor Susana Zabaleta que Maribel Guardia. Sí, tienes razón. Sí, güey. Si ponemos como el tilín al chillú o lo ponemos otra cosa. El tilín, güey, porque está celebrando de eso, eso, chillín. Algo así. No sé, es que eso... Ay, no sé. Es celebración, así que yo creo que sí, supongo. A ver, a ver. No sé, a mí me gustaría Larry, güey. Chiyu Larry. Atacar a los dos oponentes es lo máximo. A ver, déjame ver si hay otro. También, eso se entiende. También está... Ay, pero es que no quedaría mucho con el nombre de... Háganse un lado, perros, voy a explotar. ¿O sabes cuál también estaría chido? El de... El disrespect del Clash Royale. El jajajajaja. El jijijijá. Jijijijá. A ver. Ese no lo he usado, creo, en un curio, no, no. A ver, el síndrome, ¿quién es el Torkoal? Torkoal, probablemente. Ajá, y componiendo el Torkoal. ¿Y el Goku verde quién es? Broly. ¡Goku verde! No sé los nombres a la verga, todos son Goku ahí, con pelos de colores y ya. ¿No sabes quién es Broly? Sé quién es Broly, pero es que hay tantos parecidos a Goku que ya no sé quién es quién, pues. Pero ese se nota que es Broly, es el Broly clásico. O sea, es que sí conozco el personaje de Broly, pero es muy mala para distinguirlos, la verdad. Ah, yo no los recuerdo, la verdad. Ya ves, así es con el Peter, pues. Pero es súper distinguible ese porque no tiene pupilas y está súper mamadísimo, más mamado que el resto. Pero así está también la, 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 la Goku mujer, ¿no? Más sí, mamadísima, sin pupilas y también era verde, ¿no? La de Super. Porque ella, es que ella representa al Super Saiyajin legendario de ese universo. Es por eso que ellos no se particulares se parecen. Ah, pero ya ves. Pero ya ves como si me parecen. Técnicamente sí es Broly morro eso. Ya ves, no soy tan jodida. Bueno, sí, pero no importa. Crash Royale. Maldición. Yo, güey, para yo. No me gustaba el final. Para inspirarme, como sé que la comunidad de Dragon Ball hace unos muy buenos kurimomos, escribí aquí en Google, Dragon Ball kurimomos, y sí, hay muchas buenas ideas. Güey, me maman los momos de, los kurimomos de Dragon Ball, no sé por qué. Es pura basura, güey. Son buenísimos. A ver, el de Crash Royale, ¿cómo se llama? Jijijaja, ¿le pongo nomás? Jijijija. Jijijija. O sea, jijijija. O sea, tres jijijijaja. Ajá, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Ah, ya, ya vi cuál es, ya vi cuál es. Ajá, es así lo ubicaba, pero no sabe cómo buscarlo. Un rey riendo se vaya. Jijijiji. Uy, no, no, ¿es en serio que los...? ¿Qué pedo con este meme, güey? ¿Qué, cuál, qué? Antes, después. ¿Tiene mucho delay en el stream? Sí, ya lo vi, güey. Yo no tengo mucho el delay, pero sí. Es que sí, a veces la gente pasa imágenes borrosas, nomás por joder. Pero por tanto que se pasan y se pasan y se pasan así terminan, la verdad. Me pregunté a Rick una vez ¿Por qué pasa eso? Dije, pero si se supone que son virtuales ¿Por qué pasa eso de que se queman? Ya me empezó a explicar De que, ah, mis, es que luego se reinterpretan ¿No? O sea, agarra una página Interpreta como quiere la imagen Que le subiste, o sea, bueno La redibuja básicamente Y así hasta el infinito, o sea, ahora redibuja Una imagen mil veces, entonces van a perder Información de ahí Ah, es como el Gartic Phone, vaya Más o menos, sí, me dijo que sí se hace un efecto De teléfono de Spoon Puesto, me dice, aunque sea virtual El problema es que no te respetan el archivo muchas veces Donde lo subes, porque para que Para que el server no se saturate Lo redibuja, vaya Ya, interesante la verdad Sí me ha parecido interesante, la verdad Y sí me aclaró la duda bien El pescado ese En absoluto En absoluto, chico ¿Qué otro ponemos abajo también? A ver, pero ¿Quién sería? ¿Qué estaría abajo? Ah, ellos mismos Bueno, serían ellos mismos, pero tenemos que poner este Tres imágenes, vaya Sus reacciones ¿Sería Garganacol o quién sería? ¿Quién es popular ahorita? Que sí, Garganacol Pero ya podría ser uno Garganacol El Garryama de Paldea, este, el de Iron Hands No, ese no tiene No No tiene Haz a Garganacol Y para hacer el mame de que es tipo fantasma Entre comillas, dibujale un ghost todo chafa Arriba, como el tetera Pero ¿A qué meme le ponemos el Garganacol? Oye, ¿No estaría bien el Garganacol, jijijija, pero que la corona sea el tera? No, es que el Garganacol Bueno, sí es cierto lo que dice Peter Sigelion, gracias Ese Sigelion Hola chicos, espero que tengan una buena noche A mí, a mí me gusta que esté abajo el jijijija, Pepe Y que sea el Garganacol Que sea el Garganacol Y el tera, este, fantasma o algún tera popular en él, ¿No? Este agua Y tiene más sentido Porque el jijijaja es una especie de disrespect, vaya Y tiene la corona Ajá Ok, ok, me gusta Tienes que buscar uno de Chiyu entonces ahora ¿Uno de Chiyu para arriba? Uno de Chiyu para arriba, déjame ver qué hay aquí Yo te vi un Larry, pero no sé si te guste El Larry O sea, sí me gusta Sí me gusta, pero ya lo usé en el último Uy, no me he fijado cuál es el último No me acuerdo, mejor dicho O qué tal, güey, qué tal si a Chiyu arriba Lo dibujas como el fulano al enterarse, el gato ese O puedes poner el de la Uno nuevo con la estrellita esta del trailer de Mario Bros De la única escapatoria es la muerte Pero sería para abajo No, por el Chiyu de arriba, ¿No? Porque te está amenazando con matarte Ah, ya Y si te falta uno abajo, ¿Sabes cuál podría ser? El Papu no, la caperucita esa La Masha Sí, Papu no No, la que dice Papu no, es como una caperucita triste Sí, es la de Masha y el oso, la rosita Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es, ya sé cuál es Sí, sí, sí Papu no Ay, güey, qué es esto El Chiyu también podría ser el Medaz El PES ese Había visto Esto de frente Alguno así como muy Gwyn No sé, no se me ocurre nada Ese meme Papu no Ay, güey Como celebrando dices Déjame pensar Algo más canceroso que sea la troll face, güey Para que pongas en tu Kurimomo un Rage Comic Un Rage Comic, Dios mío Técnicamente los Kurimomos son la evolución de los Rage Comic Algo así Yo me acuerdo que hubo una época donde los Rage Comic los dibujaban Los dibujaban, sí Dibujaban las situaciones con los Rage Comic, sí Cuando Pepe dibujó al chango ese que va a salir como Homero No vi la diferencia, la verdad, me costó trabajo ver Güey, aquí Me encontré que un Kurimomaso, ves cuando Anakin pierde contra 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 Obi-Wan Contra Obi-Wan Y queda todo calcinado, vaya Por el Mustafar, el Volcán y eso O sea, güey, traicionas a los Jedis Y te dispones a acabar con tu maestro Eso, Anakin Te le ganan Y le ponen al Fedelobo diciendo Eso me prende Todo calcinado así O algo simple, Pepe Puedes poner un Patricio y ya O sea, este Patricio tranquilo del buto No hay pedo, ¿no? Estaba pensando en esto será épico, papus También, güey También, también Tampoco hay que romperse mucho la cabeza Vale, que tú quieras, Pepe Son tus memes Voy a buscar Es tu arte Voy a buscarlo Tú eres el artista, man Estoy buscando, estoy buscando Estoy buscando Satanic, primera vez en el chat Dice enamoradísimo de la voz de Nibi Gracias Ponte audífonos, please Lo mejor que le ha podido pasar al mundo Es que los curimomos estén haciendo cada vez más populares He visto que hay un putero de grupos de curi tal cosa Y lo peor dentro es que siguen siendo divertidos por lo general Sí, sí De hecho, la razón por la que no son tan populares Es porque mucha gente le da hueva a hacerlos No todos lo pueden hacer Son contados los que los hacen No todos pueden hacer un buen curimomo Yo no sé dibujar, así que imagínate Sí, pues es que hay muchas limitantes Es tanto no saber dibujar como no tener una tablet Vaya, porque esas manas se pueden hacer con el mouse O podría, pero te tomaría todo el día Sí, se pueden, pero... Sí, se puede, pero te tomaría todo el día Güey, qué hueva también Exactamente, no Yo no podría la verdad A mí se me toman tiempo hacer los curimomos Por eso no los hago siempre Yo nunca he hecho uno, güey Algún día voy a hacer uno Luego en buscarlas y hacerlo Si te tomo un ratito Hazlo en tu página, córdenla de Buffy ¿Te imaginas un curimomo de Buffy? Sí, hay que hacer uno un día A ver qué estupidez sale O sea, pero hacerlo y publicarlo en ella Por eso, hacerlo y publicarlo Sin miedo al éxito Estaría mamón, la verdad Estaría mamalón Me acuerdo que cuando hice mi curimomo En el que solo eran los... Solamente era el Patricio Y a mí me tomó un chingo de tiempo Dibujar al rey LX Como el Patricio con los ojos saliéndose Y eso que el Patricio está sencillo, güey Y eso que está sencillo También tenés en cuenta que yo no sé hacer eso ¿Qué te digo, güey? Eso es lo que he hecho en mi vida Eso es mi punto, exacto Pues imagínate la gente que quiere hacer curimomos Como el Pepe Güey, me acordé Me acordé los curimomos Donde invierten a los personajes Que el Bob Esponja le pone una plantilla del Patricio Ah, sí Ah, sí, está chido eso O en Dragon Ball he visto curimomos de Dragon Ball Que ponen otras escenas James Él es James Buena, cabros Veintinueve meses ya Como pasa el tiempo ¿No? Jueguen Genshin Heal's Close No, güey Yo no quiero bañar Este, me gustan esos Los curimomos de Dragon Ball En los que agarran y ponen este A otros personajes dibujados sobre otros No sé Es como A Goku como Freezer Estupias así Es como de Güey, están bien rancios Sí Güey, la gente no entendió Cuando dice el curimomo de Dragon Ball De, güey, vas a un planeta desconocido Y matan a tu amigo Que era el curimomo hecho con las mismas plantillas Puede ser a meta esa madre Loli Era el de Goku Y era Krillin dibujado como Krillin Y Goku Ya vas a hacer Freezer dibujado como Goku Sí, ya sé Sí me acuerdo de ese Es que uno Uno de los más conocidos Es el de Patricio Que pone la cara de Así como de Pasó algo malo Y luego estás No hay pedo Ese Ajá Había uno en el que a Patricio Lo convirtieron en Bob Esponja Pero Era O en pintas toda la casa Así bien Agustín Bot, dejas caer una gota No lo vi, güey Me lo perdí ¿Estaba bueno? Al menos O sea, sí Estaba chido O sea, era ese chiste de mierda Pero estaba bueno eso Porque era pinche Patricio La plantilla era Patricio Pero era Bob Esponja Es que lo mejor de ese nombre de mierda Es que luego, luego No tardan en hacerse shitpost Ajá Bot Acabas tu Kurimomo Bot, despiertas A ver, James Vas a tirar por Kirara Lo vas a esquipiar ¿Qué hablas? Buen Buen No vale que estés preparado Miren, gente Miren cómo nace el arte Mi arte Mírenlo dibujando Kurimomos Como un animal No como el señorito Voy a robar Voy a usar Cabezas de Pokémon Shop Ah, voy a usar Cabezas de Pokémon Shop Uy Ay, no me gustan Cuando ponen las cabezas De Pokémon Shop Prefiero que pongan De cualquier otro arte Este O sea, mínimo Usa el Photoshop ¿No? Para cortarles la cabeza Yo que no sé dibujar Yo cuando hago algo así Recorto las cabezas De los Art Wars Pero lo otro es No mames Es que por eso las usan Porque como son cabecitas ya Ya No sé Siento que no quedan bien La verdad Están raras Están raras La verdad Hay muy pocas de Shuffle Que se podría anunciar Ah, de Electro De Electro Que es su pinche cuerpo completo ¿Qué vas a hacer, Pipi? ¿Por qué? El dedo Es que no entiendo ¿Por qué seleccionaste? O sea, esta es mi pregunta Es que para separarlo del mono Porque lo está haciendo Del mismo lado Pues no hay pedo Hablando de El pinche feed De Roggenrola Es otro de los Pokémon Que no se pueden hacer peluche Güey, está Ves que eres una pinche roca Darkiwi Ese es Cuboscuro Oigan, amigos ¿Algún consejo Para deshebrar pechugas De pollo rápido? No, no lo hay No hay Que yo sepa Eh, mira, mira Lo mucho El consejo que te puedo dar Es que si está muy caliente El pollo Agarra dos tenedores Y empieza así A deshebrar lo que puedas ¿No? Este Los pedazos grandes Para que se vayan enfriando Pero No hay nada rápido Lamentablemente A menos de que haya Un producto Que de esas que deben Promocionar en la madrugada El extracción Ah, ya Mira mi huevo El Slap Chop Ajá Yo siempre quise usar El Slap Chop A ver si de verdad servía Pero luego vi Luego vi videos De gente que sí lo compró Para ver si servía Y no, esa cosa La navajita No tenía nada de filo Güey He visto que también Ves que tiene un botoncito Que le das con la palma Que si le das muy fuerte Lo rompes Y sale un fierro Y te pica la mano Y luego el güey Con un solo dedo Y hasta lo decía Un dedo Sincera Estaba bien chistoso En los próximos cinco minutos Pero ese pinche comercial Se repetía todo el día Pues que ver Ah, sí Exactamente Güey Me está dando diarrea A ver lo que estás haciendo Eh, sí Güey Y el papu no Güey Está bien cool Si las compañías de Sabrina Fueran inteligentes Y no le tuviera miedo al éxito Te venderían Curimomos individuales Para que armes Tu propio Curimomo Uy, genio Exacto, güey Ya, ya Gente, cómpreme la idea Fritole y cómpramela ¿Has salido de Chiyu, Patricio, entonces? Sí, güey Ay, no, güey Me chingados Vas a adaptar eso, güey A ver, quiero ver No preguntes Tú solo ves la magia, güey Solo ves la magia De los Curimomos, güey A ver, las cuentas de Rosario Ajá A la verga Está bien chingo Ajá, eso mismo Vas a tener que dibujar de la boca Un poquito más abajo Y las aletitas luego Ay, Dios mío Está bien culero No, güey No, es que está bien chingo Oh, míralo nada más Es un genio Es mío, sí Le onduló Le onduló la Para que parezca Para que parezca aletita de pez Las aletas, sí Pensé que le ibas a ondular el cono de arriba también Ajá, para que parezca una flama Vamos a hacerlo, pues Ah, llamo de los Curimomos Son lo mejor de la vida Güey, te dices ahí guardado todavía el de tu Bliss y Pinocho Necesito buscarlo, güey Tengo que volver a verlo Ese no me acuerdo mucho Estaba bien, güey Yo medio me acuerdo Pero estaba bien horrible, güey Creo que ese fue un punto antes y después de la vida de Pepe, la verdad Lol Mira, mira, las lunitas, güey Sí, sí Ah, sí Y requiere su talento hacer estas madres Me acuerdo que a mí sí me costó algo de trabajo conceptualizar Cómo mezclar al Leki y al... Sí, no es tan simple Y al Patricio Tenía que como bajar lo que está haciendo Pepe Tienes que escoger los elementos de cada uno Ajá Y saber cómo adaptarlo A ver, aquí no hacemos al Chiyu, al pez O a Goku Güey, no Pues el pez es el pez El pez lo tienes fácil La verdad es que si lo haces el pez la tienes muy fácil ahí Ah, solo aquí entonces Ay, güey Papu, no Además, como él es el poderoso, tiene sentido, ¿no? Que sea el de maldición Y Thor con el pescado va a estar bien curseado, güey Eh, sí ¡Qué maldición! Hace poco Me preguntaron mis compas Que qué son los kurimomos Uy, no Uy, no Les voy a quedar con una charla de quién es el cabifax Y todo lo que pasó, ¿eh? Este La historia de Dios ¿Le explicaste lo de los curifeos también entonces? Le expliqué lo de los curifeos Les platicé Le dije a mi compas Que es que su Este Son mis compas, ¿no? Este Ivonne y Elvis, ¿no? Ella me dijo Estoy viendo Es que últimamente He visto como estaban hablando ahí de Fue cuando recién regresamos de la TNT Este No, fue la siguiente semana Pero es que estaban hablando de la De varias cositas que pasaron ahí, ¿no? Este Ajá Y van a reestructurar Ciertas cosas de cómo van a vender sus cosas Bla, bla, bla ¿No? Y sus planes a futuro Entonces ya cuando habían terminado de hablar Yo recién había terminado de editar el video Ahí me quedé platicando con ellos, ¿no? Y sí me empezó a decir No inventes He visto Una página bien popular de Genshin Impact Que se llama Kuri Impact Están ganando unos memes bien feos Están bien buenos Que no sé qué He visto que los Kurimomos Ahorita están haciéndose bien relevantes Y que no sé qué Y mi amigo y su compa El que Los que pontecieron su tienda esa de De Genshin Impact Estaban así como de ¿Qué son los Kurimomos? Y ella no les supo explicar Entonces yo ya les dije Primero les voy a dar contexto De cómo nacieron, ¿no? Ya les expliqué del grupo de Kurimomos Del Cabifax Este De Ronan De Ronan Que creó la grasa De yo con el grupo mal editado Ay, qué bueno que maté el grupo mal editado El mejor acierto de mi vida Chavales, me gustaba ese grupo A mí también me gustaba, güey Pero administrarlo era una pesadilla, cabrón Pero sí, sigue Este Y Pues ya les enseñé unos cuantos Kurimomos, ¿no? Les enseñé un par del Pepe Busqué así Kurimomos en general Y pues ya les expliqué Que lo único que se trata Es de redibujar Como memes individuales Bien culero Una situación, vaya Y armar una situación O sea, les expliqué De por qué sugieron Los Kurimomos O sea, de que la gracia Hace esos memes bien culeros De De Gwen Y Boot Este O sea, neta Me tardé un rato Explicando esa mamada Es que sí Es mucha historia Para llegar a esto Es mucha historia Para llegar a los Kurimomos La neta es que sí tienes que ser Old de internet Necesita ser nivel 100 en memes Güey Ya saben que voy a hacer mi tesis Güey Oye, ¿qué pasó con el grupo De jóvenes positivos? Estaba medio zombie O sea, este Todavía la chica Esta Carolina Hablo bastante con ella Este Ella es de mis dealers de memes Ella es la admin Y ella sigue activa Y hay gente que todavía participa Pero No Perdió mucha relevancia O sea, ya está bien zombie El grupo O sea, las publicaciones Este Ya nada más tienen como 10 likes 20 likes Este Sí, sí Vi que de la noche a la mañana Simplemente dejaron de publicar Y yo me quedé ¿Qué pedo? ¿Lo mataron? ¿O le perdieron interés? No sé Ay, pero está zombie Este La caro todavía Hice ahí su chamba Pero Pero pues ya nada más es ella La verdad Estaba bueno Porque funcionaba Funcionaba de forma irónica Irreal O sea, y auténtica Vaya Sí Había uno que era así Había uno que era así Que me gustaba Que en vez de decir A la verga Se llamaba a la verde Y hacían memes ecológicos No Está chido De hecho, Nibi También maté El grupo mal editado Porque ya se estaban Metiendo ya como Conmigo Ya me querían agarrar Como si fuera el Cabifax, güey Entonces no quise Ah, comprensible No, no quise, güey Si hubieran mantenido El grupo mal editado Sería el Cabifax 2 No quería Yo no quería eso Para mí En mi vida Lol ¿Seguro? Sí Para eso Por eso estás en Twitch Y estás haciendo lo mismo Pero te apagas Esa es la diferencia Dicen el verde Lol, el Torko ¿Por qué tiene peluca de pa... Ah, es el humo Ok, pero es que Es una peluca de payaso Es el humo Cosa chingo de cringe La gente No sabía que tenías un grupo Acorde No es mío, güey No es mío Es one made acá No, güey, no es mío Ni de pedo Yo hace rato Que lo hubiera tirado De hecho Mejor hazlo oficial Acorde Para hacer una purga Acorde No, es que no soy admin Ni nada Pues o sea Yo no tengo control Ni nada Solamente veo las publicaciones Porque tienen mi nombre Y mi logo Que ver Los menores de síndrome Se me hacen De los más curseados De todos Este O sea Cuando alguien redibuja A un personaje Como síndrome Siempre se me hace Es el personaje Que se ve más culero De todos Y güey Qué raro Las Andoras Las Andoras Gracias Grande el Peter Dando cálida de modos Como todo un fundador De la grasa Exactamente Exactamente Si le saben Hablando un poco En serio Esa es otra razón Por la que no quería Es como de güey O sea Muchos decían Que el Cabifax Estaba al nivel De Mr. Grasso Y era como de güey Yo no quiero eso Para mí Este Ah no Pero pues Mira ahora Güey Yo no soy dueño De una secta Ni de nada De eso ¿No somos una secta? Le voy a cambiar El nombre al grupo Ahora secta Meta No Ay no Esos nombres de secta Y no sé qué El Torquil con manos Güey A ver si esto Es de tu talla ¿Y qué le vas a poner A la cuchara A onda ignea A una flamita? Es lo que estaba pensando Ponerle aquí A onda ignea O algo así Un solecito Puedes ponerle Como el recuadrito Del movimiento Así también Eso sí O el Upsho No sé Vamos a hacerle Heatwave O puedes ponerle O También puede ser Heatwave O la habilidad sequía Este Como el recuadrito De la habilidad Puede ser Lo de la habilidad Porque Chiyu Está tirando la onda Ignea Y este me metió El clima Güey Ya lo estoy visualizando Coloreado Hijos de Somos Sí 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 Lo chido es que Como los Kurimomos Son dibujos Chafas a propósito Entre comillas No tienen que ponerle Sombras ni nada Tengo entendido Vaya Al menos los que estoy Viendo son así Si tú quieres Le pones Si no no Bot Uno de mis favoritos Es el Joker De vete a la verga Tal cosa Vete a la tuerca Vete a la feria Ya digo que le dejes el uno Sí Se lo va a dejar Ah bueno ¿Sabes qué se me acaba de ocurrir? Uno de No sé Gengar Con levitación De buen Estás bien Agustín Levitando Y el Gengar Jijijujajao Eso Gengarín Te nerfean No sé Y te quitan levitación Y Que Alguien se esté burlando Y que la plantilla Del que se está burlando Otro Pokémon No sé Sea el Riz Diciendo ¡Buah! ¡Buah! ¡Pues ya ni modo! ¡Pues ya ni modo! Algo así A ver es el Garganac Va a estar difícil El Garganac El Garganac No creo que le vayan a entender quién es Va a estar difícil Ahorita de más Ahorita de más ¿A qué lo hemos gustado? Ahorita tal Agrovalian ¿Cómo se llama? ¿Ferro Paladín? ¿Ferro Paladín? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es el que usa White Guard ¿Qué no querías? No ¿Paladín usa White Guard? No ¿Sí? ¿Sí? Pero aparte ¿Quién usa Ferro Paladín? Pero Es que nadie usa Ferro Paladín en dobles Al menos Envejece no sirve En singles Es muy bueno Pero Vamos a hacer que se parezca Este Es un reto Aquí el pedo es que Aquí destaca mucho la boca Y Garganac No tiene boca Es Un poco de lo cursiado Supongo Bueno Garganac Hay gente He visto que son varios Los que lo han notado Y su cabeza Así se parece un poquito A la cara de Donkey Kong Si lo miras bien Sí Sí Me parece mucho Sobre todo por esa división Que tiene ahí Como la boca de simio Ajá Tiene como El copete Wey Encima eso cabrón El peinado Jimmy Neutron Uy Si tiene White Guard El ferro chaquetín Pues puede servir como gimmick De sorprender a alguien Que no lo vea venir Como no se usa Este Yo parece que sí se usaba El ferro paladín No Envejece Envejece Es de los pocos paradox Que no se ven Y en Battle Spot Singles Inclusive se llega a ver Un poco Pues ahí está Otro Pokémon Que parecía bueno Y terminó mal Entonces No Más bien No No creo Es que Es para otro formato Ya en BSS Funciona bien Ajá Se ha usado En Sí Se usan En BSS1 Y BSS2 En Smogon Es muy fuerte Esa madre En Smogon Está roto Para Battle Spot Mira yo que no juego Smogon O sea El que definitivamente No se usa Es Ferro Pugas Pero que tal Está el en Singles No sé Cómo esté ahorita La verdad Déjame ver Voy a revisar A ver Cómo se llamaba Iron ¿Qué? Es el Iron 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 Underused Underused Wey Vaya Ni siquiera Overused Es que No es que No es que sea Malo Malo Pero Uff Uff O sea Hay mejores cosas Es esta tiranitar No mames Dragon Dance Ice Punch Wild Charge Y Rock Blast Pinta aquí Y en Battle Singles Tiene ahí Sus sets Es este Proteragua Pobrecito Con lo que me gusta El diseño Sí Es el peor Es el peor De todos los paradoxes Hasta ahora Bueno Dale video No Iron 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 Este Al menos No es Goose Lord Para los ultraentes Lo que es El para los Paraná No es malo 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 Solo pues No es lo suficientemente Uno para destacar Exacto Hay cosas mejores Vaya Ajá Os he visto que aquí Como Pero es que Aún así No lo vale Es que Ni siquiera A más uno De Speed con Dragon Dance Sobrepasa Dragapult O sea ¿Qué es eso? Es que son 72 Base No es bueno Definitivamente Este Está chido El Garganacu Está muy chido Está bien Curseado Me distraje Porque me puse A buscar Este Este era agua Entonces Sí Para que sea Más humillación Me acuerdo Que cuando me había Ido de viaje A ¿Cómo se llama? Puerto Escondido Habían unos gringos Que estaban Todo el rato Güey Güey El pinche Torko Síndrome Ya sin la plantilla Güey Güey ¿Qué es esa puta cara? ¿Qué es esa? Les digo que la cara De síndrome Siempre es la peor Que pues Síndrome es lo peor Que puedes poner Es que De por sí La forma de su cabeza Y así Es muy extraña Sí Ahora Adáptala O sea En él se ve bien Supongo Por el estilo Que tienen los increíbles ¿No? Pero sobrepuesto En otra cosa Es estilo peor Que vas a ver Está bien curseado ¿Por qué los pintas De morado? ¿Para dibujar las sombras? O algo así No sé No Para tener la base Del color Y ya bloquearla Para que no se salga Exacto Güey Como cuando pones Una base de blanco Para pintar tu casa Güey Si todo el mundo lo sabe Ya acabará de saber eso Mira, mira, mira Mira que tal Está interesante No me sabía esas técnicas Ya súbelo así Mira como en el chico Como en el chicory Güey Déjame buscar ahora Y de fondo De fondo Para el curi Ponle El 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 estadio este De la escuela Ajá Lo que estaba buscando De hecho Oh lol Si güey Es lo malo Hacer este tipo de memes Y toma su rato Mira, Pepe ya lleva 40 minutos Sí Lo que te digo Bueno, no lo hicimos Luego, luego Pero sí Mira, lo bueno es que Ahora sí la está remunerando Güey La verdad a mí Yo quiero comprarme una tableta Solo para hacer curi momos Sí lo estoy considerando Bueno, me acabo de comprar La espada de la creación Entonces creo que Debería de gastarme En una meta ¿En cuánto te salió, güey? Es un güey Que imprime en 3D Este Me ¿Eh? No creo que no encuentro el estadio Si no, güey Toma una captura Vamos a poner otro fondo De combate Ah, no A ver Aquí yo encontré uno, creo ¿Uno de Chodon? No No, si es de Chodon Pensarán que somos pobres Ya me lo cotizó Y me lo dejó En 1700 La espada de la creación Pintada y todo Pintada y todo Este 3D Ha de ser de resina Ajá Me dijo que Él va a ser el modelo 3D Espero que le quede bueno Este Va Va Mucho lo que hacen Es extraerlo del juego Y simplemente Rescalarlo Y a lo mejor Readecuarlo Si le falla alguna cosa ¿No? Sé que como la De la creación Está segmentada Lo más seguro Es que la va a pegar Pero también se convierte En látigo esa, ¿verdad? No Ay, no sirve entonces La que se hace látigo Este, lo que no me gusta Es que queda como Toda pito flácido Este Se hace Tiene que ser así, güey La verdad es que Si se necesitaría Una ingeniería Muy acá Y si estoy dispuesto A pagarla Pero no pronto Quiero luego Mandarme a hacerla De Meta Está bonita Esa Se ve que debe ser Más barata Y como es muy popular Puedes encontrar O sea, si te cobran mucho Por hacerte el modelo Es que también te dicen Que ellos te pueden Imprimir Las cosas Y ya tienes el modelo Si lo consigues Más barato Puedes Este Pero yo me imagino Que igual te va a salir El chistecito Como en mil varos Sí, es que A parte chiquita Una que quiero comprar Porque ya sé Que viene hecha Por lo pinche popular Que es para colgarla Si en la pared Es la Se ve mejor De lo que pensé Este güey El Donkey Kong La Master Sword La Master Sword Esa es en Aliexpress Yo compré una Que está hecha Como de Ay, no me acuerdo Que es Dicen que es de Fomiduro No me acuerdo Cómo se llama esa madre Es una con la que hacen Los props Los cosplayers Moldeable Ah, esa madre Está hecho de esa madre Pero está muy chido El molde Gracias a ti Peter, gracias Por el consejo De las pechugas Ahora procederé A comerme mis tostadas Hoy mira Si le sirvió No, no No, que bien Güey Yo mañana Me voy a hacer alambre Compré un par de cosas Hice despensa Hoy Y mañana también Tengo que hacer Está bien chido El garganaca Güey, no mames Está chido La verdad Este Está quedando Vergas a Pepao Exactamente Porque es Pepao Porque es Dios God Oye, quiero que hagas Un primomo de Paumot Reviviendo Ajá Te matan Llega Paumot Y te revive Y te revive Y te revive Al tercer turno Y revive Ahí pones a Larria Agarrando a putazos Al pedo Está bien El pescado Torco Güey Es que está bien bueno Es que a veces A veces yo estoy En modo automático Güey Y ni siquiera Este Ya ni siquiera Pienso lo que estoy haciendo Y nada más Cuando me doy cuenta Güey Que estoy haciendo con mi vida Estás acostumbrado A dibujar Bueno ya Puede ser que te pongas En automático ¿No? Como en automático Más seguido De lo que Como en La cosa Se llama Como en Soul Güey Que entras a la zona A la zona Es lo opuesto Güey Estar en automático No es estar en la zona Según Soul Según la película Decía que si Nada más que el automático Era un poquito más feo Porque significaba rutina Ah Supongo Es que esa Es que hay una escena Donde El cartel De Wikidex Güey Pues sí Güey Tiene que verse Lo más culero posible Yo pensé que haría Algo más estilizado Pero esto es más divertido Pues no güey No, no mames No Sequía 1 Sequía 1 Es lo que más me dio risa Güey Se ve el puto Sequía 1 La referencia Citando a quien lo tuvo En la En la séptima Es muy entretenido Verte hacer esto Y si le interesa A la gente Casi 400 personas Viendo esto Es arte Güey Es arte Es arte Es arte De mi arte A tu arte Mira, mira, mira Como colorea Como un animal Dios mío Como un pepau Un pepau En absoluto chico Y luego de pintarnos Nomás falta Ponerles el texto Todo mierdero Ahí Había un verde Toros con dientes Es que está bien bueno Güey Toros con dientes Tranquilo Cuenta No puedo Me tardaba más Con los de United Porque como eran Los equipos de 6 Más el Sabdos Y logran como hacer 6, 7 monos Por Por panel Si era más tardado Que esto Sí, 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 sí Güey, pero los memes De United Acá estaban bien puercos Estaban muy chidos Me gustó mucho El del Talonflank Porque le puse ahí El El Corfish Al enterarse No me acuerdo Todo bien pinche random Abajo Y no me acuerdo Cómo estaba Güey, pero creo que Habías dibujado Era un Corfish Con cara de Homero Era un Homero Con Corfish Izado Que decía Igual Tú no me dibujaste Al Talonflank Tilín Ajá Sí, creo que sí ¿De verdad? Y Pepe lo dijo Está bien vergas Creo que abajo decía Te estampas con la ulti En la pared Más o menos De ahí fue donde vino Lo de los Tilinflanks ¿No? No me acuerdo De antes ¿No? Los Tilinflames Yo creo que se puede Dar desde antes Ese debería ser el logo El logo de nuestro equipo Güey De Unite ¿Qué estás hablando? Va a ser equipo De Overwatch Ay, no, por favor Güey Y el Peter Ya entra otra vez Al Overwatch Güey Ya, güey Ve practicando Tu moria de PS Pero Peter Tenemos que estrenar Al Apres Es Defensor, ¿verdad? Sí Ah, ok Ah, puedo que yo Lo estrene entonces Ay, Dios Cómo amo Los Kurimomos Pero no Así ya Tienen un putero De lore De estas madres Te digo Se puede hacer una tesis Yo he visto que hay mucha gente Que no sabe Este Que es un Que Es la parodia De la parodia De la parodia O sea Ya que se murió Por mí los Kurifeos Los revivieron Este Se puede hacer Una tesis De esto, cabrón No irónicamente hablando Y fuera de mamada Sí Ay, Dios mío Los Kurifeos La verdad me alegra Haber estado presente En tantos momentos De la historia memera Este Te alegra estar en la grasa Sí, lo suponía Exactamente Lo suponía No te preocupes Lo suponía Como dice el Kokun Güey Sí, güey Yo supongo Así empiezo Debe suponerlo Un saludo Un saludo a Kurio Overwatch De paso Es muy Güey Los grupos de Overwatch Todos son Sida Kurio Overwatch Sí es bueno La neta es que Sí es buen grupo Güey El de Pochita Güey Ay, no sé ¿Qué pasó el AppZone? ¿Verdad? Los de Overwatch Que eran redibujando A los Sí, sí, sí Ya me acordé Ya me acordé Están haciendo momos Hablamos de Roma Güey Lol Hola ¿Qué pido? Me encantan los momos ¿Atson de Atson? ¿El de los videos de terror? ¿El de los videos de terror? Me falta determinar El mismo El mismo Increíble Estamos Es un directo de momos Yo no soy una silla El co-creador de la grasa Peter Nat Esteban ¿Sabes qué es lo irónico? Dije co-creador Co-creador Atson ¿Sabes qué es lo irónico? Que nos acaba de echar el ore De la grasa ahorita ¿No es verdad? Como buen grasoso Ay, Conrad Es que güey Es que es el meme De no me cuentes Los versos antiguos Yo estuve ahí Yo estuve ahí Cuando se escribieron Cuando se escribieron Exacto Y él Estaba en secta moa Canazos profesor Otro pinche puzzle Tú también estabas en secta moa ¿No Atson? No Nunca estuve en secta moa ¿Solo el de Esteban? Esteban Bueno Y Me enteraba a lo lejos Del pinche drama De distintos grupos Pero no me metí a esta mamá Esteban y Peter estaban ahí Bueno, se explica muchas cosas Se explica muchas cosas Ay, hoy me enteré Un putero de estupideces De secta moa Feliz de que nunca estuve En un grupo llamado secta Ni nada de eso Sí Bueno, por ahí hay uno Que se llama Nación Meta Porque, híjole Sí, güey Y el admin es bien culero, güey Sí, güey A prueba A prueba solo para burlarse Ajá Y no me aprueba mi equipo Sabes identificar a un grasoso Porque siempre dice Electropito es muy rico Qué pedo Sí, güey ¿Qué iba a decir? Ahorita me acaba de salir Que se acaba de conectar Ana Pijamas En el directo Me gustó mucho el cómic Que le hizo Elena Mix Ah, con Elena ¿Verdad? Sí Te compro tu libro Te lo regalo ¡No! Te lo regalo ¡No! Te lo... Toma ¡No! No quiero nada ¡No quiero ayudarte! Sí pasan ¡Quiero apoyarte! ¡No! Ay, güey Me pasa mucho eso A mí me cuesta regalar Que diga Cobrar por A un amigo Por mis cosas Yo sí cobro, cabrón Eh, yo a un amigo Por ejemplo Luego me piden ayuda Con Compus Y así luego me quieren Pagar disco No, güey Déjalo así Sí, es que sí Sí cuesta Pero pues al final Lo correcto es Hablando de Compus Cabrón Cuando metes el disco duro Yo ya le voy a poner Mi disco duro Acabando el directo Voy a ponerle mi disco duro De 8 teras A la pinche Compu QV100Base Gracias justo a tiempo Desde que tengo memoria Tenemos el mismo XD Es que es un clásico Dark Rubin Que usted ve Un saludo a compra Y venta norte De Londres Entre tanta cosa enorme De fútbol Los kurimomos Que sacan Sale cosa Del fuchibole Los kurimomos De fútbol Qué loco Es que los kurimomos Son buenos en todos lados Güey Sí En todos lados Los kurimomos Del alma Pero qué te iba a decir Hasta el phantom Ya metió su disco Güey Sí Yo te estaba diciendo Ah sí Esa Sí yo pensé En decirle a Pepe Un día que cambiara La portada Porque ya casi Tiene 10 años Esa portada Y el disco duro Pero entonces Y luego la gente Se da cuenta De que los Pokémon Que están ahí Son los de Twitch Play Pokémon en realidad Y cuando vas a meter El disco duro Para poder guardar Más para tus videos Exactamente Pero entonces Luego como que sería De güey Ya es 2014 2023 Pasó a 9 años Cabrón Es mucho tiempo Es bastante tiempo La verdad Y como que sí Pero luego como de Eh Ya la gente Lo topa mucho por eso Es muy emblemático Perdón Te voy a decir Un insulto De tu kurimomo Te voy a decir Un pequeño insulto Pepe El El Patricio Eh Parece como un superhéroe Güey Por los guantes Por las lentes Y los guantes Güey Yo pensé que Para mí parecía Un Minion rojo No mames Como un Minion Güey Pues los ojos Y específicamente Parecen superhéroes A cabo de los increíbles También A quién se parece Güey Al vato con el que Se peleó Jal corriendo Ah Ándale Ándale La ropa roja Ándale Sí Güey Es ese güey Es referencia Más vale Que estés preparado Luego lo que me gusta Es cuando les ponen Textos que Sí tienen que ver Pero Demasiado modificados Que pierden un poco La Güey Pepe se está cagando En todo lo que le enseñaron En la carrera Sí güey A mí me gustó Para eso está Está la carrera Para eso estudió Para saber que Está mal Eso es lo propósito De hecho hay un Algo que me gusta De por ejemplo Cuando hacen Perspectiva distorsionada Es de que Tienes que saber Cómo funciona la perspectiva Para distorsionarla Entonces es lo mismo Aquí tú tienes que saber Cómo funciona el diseño Para poder distorsionarlo Güey Pepe Hay gente Que lo hace Sin haber estudiado diseño ¿Cómo me lo explica? Pero yo puedo Detectar sus problemas Güey Se ven amanteos Güey Falta colorear El emblema ¿No? ¿Ya se me olvidó Este rack? ¿Prepárate? Será mejor Que estés preparado Será mejor Que estés preparado Ah si te falta El loguito De la academia Ah sí A ver Déjame ver Buscar cómo es Es que no me acuerdo Si es más te vale O será mejor Güey Imagínate Este único Momo Así nada más Es más vale Que estés preparado Más vale Ok Ah más vale Ok Que sea Yo güey Voy a comprarme Un chicharrón preparado Más vale Que estés preparado Más vale Que estés preparado Güey 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 Lo voy a hacer después Güey Exportalo Güey Así aparte Güey 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 Es como el Thanos Es como el Thanos Cuando va acá a la carnicería Tienes res Tienes res Tienes res Sí Ah sí Si me disculpan Voy a comprarme un elote Tienen mucho que no voy Por uno Y ahora que Peter no está Voy a estarnos escuchando Adiós Ahorita voy Ahorita voy Está aquí el más importante del texto. Dios mío, qué obra de arte. Güey, es terriblemente hermoso. Deberán hacer una exposición así de museos dedicada a... Uy, Spyro Loco, una sub, gracias. Spyro Loco se afilió a Metapod. Ya 11 meses LPM, dentro de poco en un año apoyándolos. Aunque llevo aquí desde los directos de hoy. Dios mío, es un verdadero Old Graza Papu School. Old de Internet de Sotilín. Y a favoritos. Nivel 10. Ay, hola, Jordi, ¿cuánto tiempo? Nivel 10 en memes, gracias, Spyro Loco, muchas gracias. No, Dante, ya no le debo nada. La promoción solo abarcaba los primeros 10. Y pues, no, no, no. A ver si esto es de tu talla XD, qué feo. ¡Maldicio! ¡Maldicio! No, ya sé cómo va a ser esto, ya sé cómo va a ser. Estas las tendrías que no esté el Peter aquí. ¿Con Pac-Man triste? ¿Lo hiciste? ¿Qué? ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Güey! ¿Qué es esa voz? ¡Ah! ¡Ay, me está! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡Sí, güey! Güey, apenas se le he maldicido. ¡Qué cooler! Ay, Dios, es terrible, me encanta. ¿Por qué están haciendo un directo de mobos? ¿Por qué no? Güey, tienes... Tienes 444 personas viendo esto. ¡Lol! ¡Qué pedido! Dice Peter en el chat, mis ojos. Bueno, ahí dice... ¡Jajaja! 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 ¡Dice! Ya se va a hacer que no se vea completo. Ajá, que se vea debajo ahí, cortado. Todo mal hecho. ¡Jajaja! Terrible, me encanta. ¡Qué cuch! Este... ¿Le ponemos marca de agua, banda? ¿Qué marca de agua le ponemos a este momazo? Luego, como los momos de mierda que tienen más de una marca de agua por alguna razón. O sea, pone la de Metapod. La de Metapod y luego una que diga Momazo Scizor y tú, algo así. Momazo Scizor. Dicen que te subas poquito... ...el volumen. Digo, absent. Actuar, hijo. Súbete poquito. Momazo Scizor. ¿Te escuchas, Paji? A ver, déjame checo con eso. Más te vale que estés preparado. O lo que dice aquí el chat, Momazos PePau, got. ¡No! ¡Eh, güey! Sí, sí que sabes que quiero. A ver, ¿qué tal ahora? ¿Más? Pues, ya te escucho más o menos. Dime. Qué raro. ¿Y ahora? No me gusta tu tono, ¿sabes? ¡Seguro que sí! Pero, ¿ahora? Yo lo escucho bien. ¿Es que he cambiado? ¿Todo bien? Ay, Dios mío, si lo va a hacer, gente. ¡Lo va a hacer! No, no lo voy a hacer. No como quiero. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Momazos, Juan. ¡Lo va a hacer! Y muy rico. ¡Mamazos, Diego! Híjole, ¿por dónde vas a ubicar esa cosa? Ah, transparentado, claro. ¡Tení, mamá! Güey, esas pinches marcas de agua que luego hacen los morros. O sea, son tan transparentes que ni se lee luego. Lo dicen son terribles. Vamos a suponer que el objetivo de la marca de agua es que tú identifiques de dónde viene. Ahí está, me va a hacer acaso al Peter. Sí, le faltan rayos. Momazos, Diego. Le falta esencia. ¿Quién se? Yo bien esencial. Unos rayos, güey. Todo mal cortado, Dios mío, con el fondo del cielo. Ahora es perfecto. Dios mío. Mete a la mierda. Ahí está, banda. Marcas de agua de calidad. Está muy chica, ¿no? La marca de agua, banda. Pues sí, güey. No la hagas muy chica, güey, porque la pueden borrar o recortar. ¡Oh, sí, güey! Se van a robar mi momazo, güey. Sí. Ahí está, ahora sí. Ahí, exactamente. Que arruine por completo la idea de la imagen, a pesar de que no es lo que más importa la marca de agua, porque yo quiero ser famoso, güey. Ajá, güey. Ok, puertas el ego de cada uno. Está banda, el primer kurimomazo. Vamos a guardarlo. Exacte. Ahí está. Ahora es arte. Voy a poner Discord en esta presentación. No sé, ya hiciste uno de VGC, ¿ahora qué? Peter, quería el de la Electropapus. Sí, puede ser. Electropapus. Vamos a hacer esto así de una vez. La Electropollas, pollas eléctricas. ¡Electropito! ¡Papu, el borricolino! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es esta obra de arte? ¿Qué es esta obra de arte? Dios mío, lo está haciendo, lo está haciendo, gente. Lo está haciendo. Espera, espera, vamos a ver. ¡Ay, Dios mío, lo está haciendo! El Chiarro lo hago luego, banda. Ahorita vamos a hacer otro dibujado. Chiarro. A ver, ¿cómo sería el de la Electropapu? Ah, sí. ¿Cuándo estás bien, Agustín, haciendo un stream en tu ciudad? ¿Qué te llama esa? No me acuerdo cómo se llama. Déjame averiguármelo ahora mismo. Para eso está Wikidex. Ella se llama Enigma. En español. Se llama Ciudad Leudal. Igual admitimos eso. A ver, puede ser... Bueno, estás bien tranquila haciendo un stream. But, ¿llega un Cpavo misterioso de papel o algo así? De papel en vivo. But, ¿llega un Centrenador misterioso? Centrenador misterioso. Pero, ¿cuál es el contexto? No sé, no... Que la Electropito está en directo, haciendo sus chingaderas de streamer. Y llega el jugador y le gana, vaya, en una batalla. Ah, de las, sí, de las electropitos. Ajá. Electropito, ¿cómo es el pito? No sé cómo le donaron a ella la que en el combate, vaya. Sí, lo voy a decir, gracias por esa donación. ¿Y qué podríamos ponerle? Algo de stream. Hay que poner al Bellybolt, estaría bien. Oh, sí, al Bellybolt. El Bellybolt podría ser... A ver qué podría ser Bellybolt. A ver, unos curis aquí. A ver si es algo positivo. Así que... A ver, estoy viendo... Aquí tenemos... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espera, estoy viendo varios Curimomos para ver. A ver, voy a buscar esto. A ver, mundial, rápido. No, 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 esto no, esto no, esto no. No. A ver. Necesito algo bueno, algo positivo. Lola, que hay un Krilin que está muy raro. Que es como el Mickey Mouse de qué bien, qué bien, ya todo está bien. Pero no creo que... A ver. Eso es un remate, mosca. O podría ser un... Ay, Dios mío, un Tilín. No. El Tilín es como de celebrar. Algo positivo, yo creo que... ¿Algo positivo? El sentado de panas. Sí, podría ser. Ya sé que fue el Luffy. ¿Le ponemos un Luffy de Persona, Banda? Sí, güey. En Persona 5. No. ¿Hay algún meme de Kirby para poner a hacer Bellybolt un Peligol King? No, que quede curseado, güey. Que sea un manoid del Bellybolt. Ah, ok. Que cambie totalmente su complexión, no creo. Uy, güey. Para el entrenador, ya sé. Puedes hacer el de Prepara el culo. El de Tom y Jerry, el Tom Mamado. Sí. Ah, él dice vas a caer, imbécil. ¿Pero ese cuál era? Es un gatito, creo que está viendo, Jerry. ¿Vas a caer, imbécil? Sí, me voy a buscarlo. Ah, es el gato. Puede ser el gato como entrenador, para que no sea un humano. Bien. Ahorita vemos. No me sacan, güey. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ya regresé, a ver si me escucho mejor. Sí, de hecho sí. Mucho gusto. Y el Bellybolt de la segunda imagen puede ser el Billy de Billy Man. Dice, nos destruirán a todos. Puede ser. ¡Taddes! Nos destruirán a todos. Imposible. O que voy a exponer al meme del Homero y el Mou. Cuando se le queda viendo con un carona, cae el Mou todo nervioso. ¿Te acuerdas? También, también puede ser, sí. El Bellybolt en la imagen de arriba, el positivo, podría ser también el Bob Spongeb, el vigilante del aula, el que harían sin ti, Bob. Yo digo que lo dibujes como el perrito de ya nos cargó la chingada. ¡Lol! Ahí sí, el de ya nos cargó la chingada. Hay muchas opciones, güey. Ese podría ser el del perrito. Ah, ya lo vi. Como el enigma del perrito. Aquí hay un... Sí, también puede ser. Hemos ocurriado eso, güey. Enigma perro. Enigma perro y que el Bellybolt también. Y el Bellybolt podría ser el no digas eso, papu. Güey, la lió no perro, no, no, no. Güey, ya me la estoy imaginando, no puede ser. Sí, el juego va a ser bien mierda eso. ¿Qué es esta pendejada? ¿Cuál me decían para arriba? ¿Ya se me olvidó el de Bob Espongeb del aula? El Bellybolt podría ser que harían sin D-Bob. ¿Qué harían sin D-Bob? Y pues la... La yó no puede ser nomás el Patricio si bien Agustín. Ajá. Ajá. El literal, el meme original. O podría ser... O podría ser... No, creo que el Patricio está bien, es simple pero efectivo. Ten Balls o Bob Esponja arriba. ¿A uno de Breaking Bad? De Breaking Bad aquí acabo de ver un Goku que dice yo gané carajo. LOL. ¿Ganas de Edad, David? No. ¿Qué descargó la chingada? Mmm, estoy pensando. ¿Y el entrenador de abajo si lo podemos poner como el Homero como dice acorde? Acorde. Yo decía el Tom mamado y prepara el culo. Me gustaría que fue algo no humano para que quedara más curseado. Algo no humano. Pues el Tom. Aquí acabo de ver a un par bien raros de dos futbolistas. ¿Listo para tu retiro McQueen? Que los hicieron un Kars. Algo de Kars podría ser, ¿eh? Oh, sí. Ajá. Ay, te voy a buscar también. Puede ser un Kars, ándale. ¿Listo para tu retiro McQueen? Ajá. A ver, le voy a poner por si las dudas. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué? Ah, yo pensé que el Fanta había dicho algo. No, que estoy croleando, a ver. El entrenador arriba, si no se te ocurre otra cosa. Puede ser el Gohan de acercándose, el peligro viene, ya. ¡Ya! A ver, ¿y de Enigma cuál sería? Enigma arriba. Enigma arriba podría ser lo que ya dijeron del Bob Esp... Del Patricio, pero... Del Patricio, el Patricio Agustín. El Patricio Agustín. Pero si quieren algo distinto, déjame buscar a ver qué tal. Oh, podría ser ella en forma de... El Thanos cuando está relajadito ya, cuando logró su objetivo y está simplemente contemplando. ¡Sí! ¡Sí! Con tu sopín. Ajá. ¿Dicen el del sombrero para arriba de la Enigma? ¿De cuando estás viendo Agustín? Sombrero para arriba. O sea, de la Enigma, digo yo. No sé, la verdad. No entiendo. Ahorita les digo cómo. Este puede ser... Eh, ¿Fatting Time, dices? No, o sea, me refiero... De que el que... El que queden arriba es el de Patricio, ¿no? De bien Agustín. Sí. Ajá, eso podría ser ese. Ese o, como decía, el Nibis y... El entrenador. El Thanos relajado. Ajá, el Thanos relajado. ¿El Thanos como lo busco? Thanos, en la imagen en la que está relajado y ya. Al final de... De... De Infinity War. Dejame buscar la imagen. Pero él no dice nada ahí, ¿verdad? No, no hay ningún texto ahí. Eso es lo que no me termina de convencer. Güey, la de... La... En la... De Supongos se acabó. Eso nunca lo dice Thanos. Puedes inventarte cualquier mamada. De hecho, sí, también se puede inventar cualquier mamada. De hecho, eso es lo que hago yo siempre, a veces. Aunque siento que el... Que el Patricio encaja muy bien con el texto que ya está puesto arriba. Ajá. Yo siento que sí es mejor el Patricio. Güey, ¿un qué pedo? ¿Qué? Aquí, güey, lluvia de ideas. ¿Qué tanto van a hacer, cabrón? ¿Qué? ¿Vas a estar más relax que el otro, güey? Lo vas a amar, güey. Pero, a ver, ¿qué? A ver, abajo de la de Electropitos, ¿cuál va a ser? El Bill. ¡Perro, güey! Va a ser perro. El perro, el perro. El perro. Los alcanzé a escuchar que me encontró un amigo y pues ya me puse a platicar con él, ¿no? Este... Y alcanzé a escuchar eso de que la Electropitos iba a ser la perro, el perro. Sí, bueno, nos vamos a quedar de la risa, güey. Nos cargó la chingada. Ya nos cargó la chingada. Güey. Mientras más rancio, mejor. Ya estamos al prota masculino. Vamos a estar ahora a la morra. La revena, güey. Sí, güey. Te reto, hazlo basado en revena, Pepe. No, no lo van a entender. ¿Qué? ¿Cuándo hicieron el... ¿Qué? Publiqué el que hicieron en... En Discord, en Metapodys. Tuvo bastantes likes, tuvo como dos mil. Órale. El eso revenim. Ese mismo, ese mismo. Déjame buscarlo porque estaba bien bueno ese. Estaba bueno. Qué lascivo, senpai. Ah, era ese mismo, sí. Era ese, era ese. Pero pásame una imagen. La revena, a ver si cuela. La revena aplaudiendo, güey. No te la sabes de memoria, güey. Voy. No. Se tiene pelo azul. Bueno, ahí está el sticker, pero... Te paso el sticker, me es más fácil que buscar una captura. O sea, sí, debo tener por ahí alguna que otra, pero... Ah, sí, pásame. Uy, aquí está. Esa es mi... Esa es mi rival, carajo. Y el perro polilla puesto solo porque sí. No la vas a matar, títer. Espérate, lo estoy buscando. No, por equipo, ¿no? Por Discord. Uy, güey. Sabes que se me acaba de ocurrir. O sea, lo va a ser más complejo. Pero... ¿Qué tal si puede ser abajo, como entrenador o como quien sea, tal vez arriba también encaja en los dos, en mi opinión, un Pokémon del entrenador que diga, perdóname, niñita? Podría ser, perdóname, niñita. Podría ser, perdóname, niñita. ¡Lol! Que sea menos carada, por favor. Me has quedado así, musculoso, perdóname, niñita. Es carada así. ¿Ese o el te vamos a matar? O el de vas a caer, imbécil, también me gusta. Vas a caer, imbécil, también está... Ay, Dios, estamos... A ver, espérame. Ay. Perdóname, niñita. Perdóname. Pero tendría que ser uno, para que tenga más sentido, tendría que ser un Clothside o algo así, ¿no? ¿Algo así? Que sea tipo tierra. Ajá. Le ponemos abajo. La Chocolandra, güey. A ver, te voy a mandar un solo frame en 3,000 pixeles, Pepe. A la verga. Perdóname, niñita. No sé si era con este chaqueto. Güey, luego rifate uno, este no otro. Que tenga al Malcom de ¿por qué me excita tanto? ¡Ah, LOL! Güey, no, es que va a estar bien curseado, güey. ¿Pero con qué sería eso? ¿Con Agatoro, güey? No tengo idea, güey, pero con algo. Con mi escalada, güey. Puede ser. Pon a la Mencia, güey. ¿Por qué me excita tanto? Ándale, la Mencia. La Stalker. Le pones, güey, invitas a tus amigos al Área Cero y pones ¿por qué me excita tanto? ¿Qué hacemos en el Área Cero? ¿Qué hacemos en el Área Cero? ¿Te imaginas un Kurimomo de puros memes de Malcom? ¡Lol! ¡No, qué horror! Lo peor es que sí dan las plantillas. No, mejor adapta una situación de Malcom a otras situaciones de Malcom. Y así dibujó al Malcom como el Duy, al Riz como el Francis. Ajá, eso mismo, eso mismo, eso mismo, güey. Que, 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 por ejemplo, cuando, o sea, una situación, no sé, en la que Luis castigue a alguien, el futuro es hoy, ¿oíste? Ajá, de, de, eh, que, vos castigas a tu hijo quitándole, eh, no, no dejándole cocinar. Y una Lois como Duy, el futuro es hoy, ¿oíste? Hoy, ¿oíste? Hoy, ¿oíste? Ay, Dios. Sí lo necesito, güey. No, ya, 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 Pepe, ya. Hay, hay, hay que hacer un grupo de Kurimarco. Kurimarco. Ay, Pichipepe, ya sé qué va a ser, ¿no? ¡Uy, Dios mío! ¡No, somos alucinados! ¡Es un genio! ¡Es un genio! Ese, chico, es un genio. Los putos ojos de Belly Bolt, es cierto. Los ojos falsos. Güey, no. Pichipepe. Los ojos falsos, y vas a poner los puntitos ahí en medio, ¿no? Ahí en medio, Dios, es un genio. El poñar, usted es un genio. Pepe, te chupo el pere. Sí, güey. Oye, Pepe, ¿sí no te diviertes cuando haces Kurimomos? A veces, cuando me doy cuenta de lo que estoy haciendo, sí. A este lote está bueno, pero le faltó más mayonesa. A ver, a lo que yo creo. Es por si quiero hacer sin marihuana, güey. Es por tu salud, güey. Sí, güey, bájate el colesterol, güey. Saludable, güey. Yo sí la dice, chales, me voy a anotar en diseño gráfico a Seu Kurimomo. Sí. Güey, ojalá los pudieras mandar como currículo. Güey, Belly Bolt cuadrado encima. ¡Es terrible! ¡Es terrible! ¡Es terrible! ¿Qué es esto, güey? ¿Qué está pasando? ¡Es eso! ¡Es eso! ¡No tiene manos! ¿Por qué no? ¡No tiene manos, güey! Sí, tiene sus... ¡Ah, que son sus pezones! ¡Ay, no puede ser! Ahí está, es arte. Es mi arte. ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Se ve peor así, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Qué fue esa mierda! ¡No lo voy más a hacer, cabrón! Por eso quité el fondo, güey. Porque sabía que iba a estar cagado. ¡Mira, mira! Pepe creo que pierde años de vida haciendo estas cosas y así le vale. Los gana, güey, los gana. Sí, todos los ganan. Pues más, todos nosotros, hasta el chat por estarlo viendo, lo ganan. Yo vi esa cosa y bajé 10 kilos, güey. El Pepe al final de su carrera va a subir un gatito kurimomo que diga estoy feliz porque todo el mundo me ama, güey. Sí. Va a estar feliz. Este va a estar chido porque adivinen qué banda. Belly Bolt no tiene nariz. ¡No! ¡Es cierto! ¡Es cierto! No sé qué es peor, si respetar la nariz o quitársela. Se la va a quitar, güey, se la va a quitar a la verga. Se la va a quitar, mientras más raro se vea mejor. Porque la nariz resalta mucho en Billy, así que si se la quita se ve bien raro. Sí. No sé si amo de este stream. Yo lo amo, yo lo amo. Yo lo amo, güey. Esta cosa me cambió la vida que están hablando, chat. No. Güey, algo que quiero resaltar de todos ustedes es que los quiero mucho porque les gustan estas basuras de memes, güey. Sí. Güey, métanla a ver. ¿Cuál basura, güey? Esto es arte. ¿Cuál basura? Esto es arte de memes. Yo no sé qué haría si ustedes fueran normies, güey. Eh, si fuéramos, los que fueran normies estarían en el chat normies de Metapod y así de fácil. Oye, yo creo que en primer lugar no nos hubiéramos conocido si fuéramos normies, güey. Es probable, hubieran terminado en otra página. ¿Ya pintaste toda la casa? Sí, sin derramar una sola gota de pintura. ¡Uy, qué es eso! Güey, si fuéramos normies estaremos en general Pokémon en disco, no mames. Ya, güey. ¿Ya vieron este nuevo baile de TikTok? Güey, haz a un... Haz a... Haz a un cal. ¡No! ¡Ay, vaya, no! ¡No, no, no, no! ¡Güey! ¡No, güey! Güey, ¿sabes qué se me figura? ¡No se rían! Güey, y con tremenda perspectiva. ¡Güey, no! ¡Está siendo horrible! ¡Güey, se me figuró una revista! ¡Güey, déjame dibujar! ¡Es terrible! ¡Güey, no, no puede dibujar! ¡No está podiendo dibujar! Pero, Pepe, voy a dejar de reírme un ratito. Voy a irme queriendo. Voy a llegar a las manos otra vez. ¡Ay, no! Cuando le quite la capa... La base va a estar bien raro. Dice, aquí está horrible, me encanta. ¡Güey, casi yo no me río con los kurimamos! Ya está casi al final, güey. Estoy en modo automático. ¡Ay! Güey, necesito... Me duele la... ¡Güey, ya casi me acabo el agua, güey! ¡Qué traje, no mames! ¡Tengo que tomar agua y ya me duelen los cachetes, güey! ¡A mí también ya me duelen, güey! ¡Ay, no puede ser! ¡Banda, banda! Voy a hacer algo para que se asusten. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ay, qué gracia! ¡Está bien ahí en mí, ese blanco, güey! ¡No mames! ¡Está bien raro! ¡Ay, no, 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 no! ¡Vete al carajo, güey! Es que me recuerda mucho a una caricatura. Creo que a René Stimpy, no sé. Güey, me duele sonreír. No puedo tener la... ¡Ah! Los músculos, güey, ya me duelen. ¡Güey, güey! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Tengo que relajar la mandíbula. ¡Qué bárbaro! ¡Tengo unos cachetes en tu mirada! ¡Ay, qué lindo! ¡Le puso pestaña! ¡Lol! ¡Dio! Así bien, Agustín. ¡Bot! ¡Electropitos! ¡Bot no hay pedo porque eres Patricio! Güey, a mí me encantó cuando explotaron los memes de Bot no hay pedo. Bot no hay pedo. Bot in the end, it doesn't even matter. ¡Bot no hay pedo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí, está chido, Pepe! ¡Está chido! ¡Buevo, güey! ¡Mamón! 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 ¡Bot no hay pedo! Me dicen que es soberbio detalle ponerle los dientes así. ¡Sí, wey! ¡Sobere! Es que esto es arte, wey. Si wey, que no hacemos chingaderas Que no hacemos eso Esto se hace con amor Eso me duele pelo Esa si es la parte más difícil de los Kurimomos Cuando tienes que dibujar las cosas Del personaje Que están carentes en la plantilla A mi eso me costó mucho trabajo Cuando los he hecho Por eso no los hago wey No creo tener el talento De hecho quiero aprender a hacerlos Para mejorar un poco mi dibujo Dale wey Dicen que se parece a Jack Hornet Si, se parece a Jack Hornet Al de El malo del gato Ah, el de pelo rosal Todavía no lo he visto wey Luego hace un kuriko en el Horner Si me gustó la película Pero te voy a ser sincero Me gustó más Turning Red Pero si está buena Vaya, o sea Yo no sé como los pendejos De que estaban diciendo Que se muriera Turning Red Yo al contrario Yo estoy wey Que buena animación tuvimos el año pasado Esos wey son los que le tienen coraje a Disney Ya están hablando Son unos tromaditos wey Los weyes de 40 años Que están tromados Por caricatura Son los que querían que ganara Klaus Yo digo yo también quería que ganara Klaus Tuvimos 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 Turning Red Tuvimos el gato con botas Sí pero Turning Red Estuvo chida De que hablan Y las referencias al 911 wey ¿Dónde estaban? Sí wey Wey La gente que se quejaba por esa mamada Un chaquete de internet El traumadito que dijo ese wey El wey El traumadito ese wey de internet Sí ese traumadito Como te digo wey Nada más puro wey traumadito Los que andan Sí Y yo no puedo decir nada de la sirenita Porque no la puedo ver Está muy oscura Para que la entienda Wey Y no solo es eso También la de Peter Pan Está La iluminación bien fea Viendo el trailer De que wey ¿Por qué lo están? Si las películas originales Va a haber una Va a haber una Es el tarro del trailer O la Wendy no Algo así Se llama No Es Peter Pan Peter Pan Peter Pan Wey yo Es una nueva Pero Yo siento que la de Moana wey ¿Por qué vergas Moana? De que también ¿Por qué Moana? De que Ni Ni Seis años Lleva Siete años Eso va a decir Eso va a decir Moana ni siquiera Ha cumplido la década Para que hagan eso No ha cumplido la década Es que no mame Pero es que wey Si las películas originales Tienen un montón de color Y todo eso ¿Por qué las estás poniendo Bien pálidas Bien Grisáceas Y es que he visto He visto fanart de la sirenita Así como está y todo Y con colores Y wey Se ve muchísimo mejor Ya así con Con color Wey Y eso es Cagando de risa Porque yo Asco en el puto El perro Sí Y esa es otra wey O sea los actores En las escenas Que se han visto Tienen una cara Como de incomodidad De que no quieren estar ahí Ahí me da risa Los fanarts Que han hecho De la sirenita Con los ojos bien separados Uy no Se han visto Uy sí Está bien cursiado Es que si Si tiene los ojos bien así La actriz Eh sí De hecho Ay que muñeca Pero si tiene los ojos así Wey Pero no Esa pinche película Wey Es que no Nomás compara El plano De cuando la Ariel De la película original Sale del agua Que te ponen esa ola Así Te lo dibujan De tal forma que O sea Eso solo se logra En animación Y cuando Y cuando esta live action Sale del agua Está simplemente Mojada y ya Es que Wey Ya nomás están haciendo Los porque si Los live action De hecho si Están haciendo porque Generan dinero Y es que Ya hace rato Que lo estamos Porque Si obvio Obvio Es eso Ve todo el dinero Que recaudó el rey león Wey Así como está Wey Me molesta Que el rey león De ayer recargar A mi me molesta Que yo contribuya A eso wey Solamente porque un amigo Estaba chinga y chinga Y chinga Con que la viera con él Y yo ok Un billón y medio Wey No mames A mi la verdad A mi la verdad La de Doom Si me gustó Wey En Chile Si me gustó La de Doom No se Nunca la vi El remake No se refieren Al remake Obviamente Live action Live action No se wey Ya me estoy evitando La de Doom La del Doom Me hubiera gustado Más Si la niña Hubiera tenido alma Es que las hacen bien Desalbadas Esas películas Wey No es que aparte Como el director Era Tim Burton Y últimamente Le mama Ser Tim Burton En Tim Burton Ya ni Una vez vi un meme Que decía Que la película De balay action De Alicia Era buena Y yo No No es buena A ver A ver A ver A ver Uy Perro Perro Wow Wow Es que Vieron que funcionó Con el libro De la selva Y esa Si tenía alma Y luego ya Ya dijeron Bueno Hacer varios Y si le metemos Menos ganas Ajá Es porque La verdad La del libro De la selva Si fue trabajo De pasión Del John Faber Wey Cuando le quites El pinche Ay Dios mío Cuando le quites Esos 5 Dibujados De forma realista No es que Lo peor Es que va a estar En color piel Wey Si 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 Eso es lo peor Y la ropa Horrible Voy a ser un perro De piel Wey Con los cabellitos De colores Pues si wey Los perros tienen piel No mames Bueno Un perro Sin pelo Wey Ay Yo si Perro con alopecia Si Ya nos cargó La chingada Ay papá Mi mandíbula Ya descansó Quejarme Yo también Un poquito Pero igual Sigo Sigo risueño Quejarme De Disney Me ayudó Porque eso Hizo que Mi sonrisa Desapareciera Lol 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 Culeros Dicen Vodo que Vodo que Eso mismo Enigma Lol Fullmetal Alchemy Le hicieron Un fullmetal Wey Si wey Si wey Si Ahora ya sabaste Que va a decir Belly Bolt No Bolt Electro Pato Electro Pita Luego la mataron Monstruo Eres un monstruo Pepe Ah si Pues tu curséaste Phoenix Wright Somos lo mismo Somos iguales Somos iguales Oh te pego Sus señorías Están convirtiendo Este tribunal En una parodia Sus señorías Están convirtiendo A esta niña En un perro Un perro Mira nosotros Lo hacemos con gracia Ok Oh 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 Su buena desafío Híjole Híjole Eso hubo que dibujarle Que añadirle mucho Si Terrible Lo amo Gente Este esfuerzo De Pepe Se merece unos Mil bits ¿No creen? Si Si Yo si le daría Dinero al Pepe No wey Quítalo otra vez No 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 Era un sneak peek Nada más Era un sneak peek Wey No lo pude ver bien Seguí que lo quitó Pero estaba viendo El celular tantito Gente Hay que comisionar Uy no Hay que comisionar Curie Momos Gente Y son 300 bits Por cada Por cada fragmento De Momo En el curie Por cada Mini M ¿No? Estas madres Las vamos a subir A la página ¿No? Bien Sí Ahora voy con la revena Van a la página Al Twitter Al Twitter A la sección De YouTube Esta De comunidad Lo vamos a fijar En disco No ¿Dónde se copia? ¿Por qué no? Copia Perdóname Es más Vamos a hacer un Reddit Y ese va a ser El fondo Wey Del Reddit Sí Wey Esta va a ser La La imagen De bienvenida Del Discord Anda No wey ¿Qué tal si hacemos Nación Curie? Y A nuestras páginas Nos ponemos fotos De perfil de Curie Estaría bien Che La revena Con la interfaz De la Switch No es que le hice El Zoom Es el de cuando Estaba con las Lesbianas Musculosas No sé Cómo es el resto De la imagen Bando Así que vamos a tener Que hacerlo así Ah sí La gente cuando Es esa plantilla La suele poner así Solo el cuadrito Ya sé Ya sé Porque acercándose El peligro Viene ya O lo puedes espejear De la forma Más curseada Posible Hasta que se vea Curseado así O sea literal Agarra la imagen Espeje Copiarla Espejearla Y pegarla Así ¿Qué iba a decir? Ya se me olvida No sé Se me hace raro Que no tenga lente Este Es como parte Del meme ¿No? Pues sí Pues sí Güey Se hace muy raro Que no lo hayas Hecho con los lentes Pues que ponga Un lente transparente No sé Que le ponga Un espejo Para ver No No sabemos Yo quiero que Mi página web Tenga un espejo Para que la gente Es un genio Él sabe cómo trabaja Güey Él sabe lo que hace A un chef No le dices Cómo cocinar De hecho Sí Si soy alérgico Algo le tengo Cállate Pero Me voy a morir Si le echa camarón No le dices Cómo cocinar No Un buen chef Sabría que eres alérgico Comino Lo huele O qué Sí Te huele el miedo Te huele la alergia Ay Dios santo ¿Qué pasó Nibi? No Esta mierda Que la estoy viendo Ven chido Sí Eso Es cine Ya con color Se va a ver Más que es la revista Por el cabello Bueno Sí Ya la gente la topa Sí Tanto que le hacen Copias en sus juegos Sí Güey Ay Dios mío Esto va a estar genial Perdóname Niñita He visto muchos comentarios En el chat De que Si me han dicho Que les parece Que está muy bonita Sí güey Sí güey La hice con mucho cariño Va a estar bien curseado Ese car No mames No mames No mames No sabías que iba a ser un car No sé ¿Es listo para tu retiro McQueen Güey Ay qué horror Pepe tiene más experiencia Carcificando cosas Eh sí Para Pepe Pepe no tiene que calcar Esa imagen Lo está haciendo Porque es más rápido No porque No porque no pueda hacerlo De a pura imaginación Ay qué rico estuvo ese lote Le faltó mayonesa Pero estuvo bien rico Ya se pone la doña ¿Cómo? Ya se pone la doña temprano El problema es que se pone la vara de los directos Entonces nunca pudo alcanzar Gracias Suri Maquinola Se afilió a Metapod Muy buenas Gente ¿En dónde podría conseguir las figuras de Delgode y Bernadette Junto con un frasco? Es para una tarea Yo la compré en Ninen Games ¿El frasco también? Internet Aquí es donde la compré Ahí es donde me compré a mi esposa Toma toda la colección de 3H De 3hentais Ya sé qué vas a hacer para que se vea cursado Pero ahorita lo hago Uy 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 No nos patrocine Ay güey Me estás haciendo comprar una tableta ahorita mismo Pepe Salud 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 ¿En la corbata? ¿Le vas a poner el uniforme? Sí güey Ay Dios santo Mira Pinder Aquí hay una Aquí hay una económica en 500 pesos En Mercado Libre Una preferida como la que te Una muy parecida a la que tenía mi amigo De hecho es el mismo que me encontré ahorita Que fui a comprar el elote Bueno Pero te digo Si es para Curimo Pues 500 pesos más que excelente Es que a mí me gustó la que tenía mi compa Este Costaba 2000 baros Me pareció que estaba bien Este o sea Es un precio que No es el más caro del mundo Vaya Tampoco es lo más barato Pero Pues que sí lo pago Cuánto cuesta hoy en día La que yo tengo Porque sé que Subió de precio Yo he visto unas de las ¿Cómo se pronuncia la marca? Juyón Esas que tienen la pantalla Y ya están en 8000 pesos Las grandecitas Las medianas Se aparataron mucho ¿No? Sí se aparataron mucho Es que también antes Tenía nada más Wacom El monopolio de esas Oh Era Ah Esa no es de Wacom Estas son Y salieron igual de buenas Uh Y más baratas Y si es bueno que tenga la pantalla O sea No de repente te tapas a ti mismo Con tu mano O algo así Es como cuando dibujas en papel Donde está tu mano Donde está tu mano No estás viendo Ahora todavía tiene pantalla Pepe No, no, no Dije yo vi una Que estaba Gracias a Dan Por tu ZUC Porque si quiero una Pero ya después Lo único malo es que dicen que Que eso se Se calientan O sea La pantalla Si la usas mucho Se calienta Y tienes que tener la mano Pues ahí en el calor Y por eso venden esos Guantecitos Y te digo La vi en 8000 Digo está barato Ya 8000 En mis tiempos Esas madres estaban en 15000 Para arriba O si Yo recordaba que estaban como en 13 a 18 Son las que más recuerdo Y luego Las más chicas estaban como en 20.000 30.000 Y era de no mames Ah, sí, 25 Sí, por eso me espantaba yo Lo sacaba a la vuelta Y dije no Mejor una sin pantalla No, pues sí Los hay de Thanos Qué virga Sí, güey Me ocurrió eso Y dije no Tiene que estar ahí Perdóname niñita Es uno de los memes Más mierderos que he visto Y es muy gracioso Cuando ya lo usan en Kurimomo Mira, Thanos sin orejas, güey Y sus ojos Ahorita saben cómo van a ver sus ojos ¿Y en cuánto te llegó Peter Las figuras? Y estaban como en 600 Cada una, men No, pero Juan, ¿en cuánto tiempo te llegaron? Dos semanas y media Vamos a decir Fueron casi las tres Sí, se tardó Fueron las tres tal vez Se tardó más que Aliexpress La verdad Eso Eso sí Aliexpress A mí me llegan dos semanas todo Y lo amo Este Pero este Este sí me quedé como de Ah, ¿se va a tardar más? Este No sé Una semanita más Yo tengo casi un mes Esperando cosas Del Pokémon Center ¿Cómo, Niven? No te escuché bien Que tengo casi un mes Esperando algo Del Pokémon Center Oh Yo chance Aprovecho y me compro Algún plan Que vi que ya bajó de precio El Dead Sight A lo mejor lo abro en Lo armo en el stream No sé Vamos a ver No mames El Cloth ¿Qué están listos onda? ¿Están listos? No, no, no No están listos No Ay, no No, nadie lo está No, nadie Alquita el Cloth Alquita el Cloth Ah, pues bueno, ya El que no, Vitor Híjole Nos vamos a esto, anda La mierda es No Pero antes de eso Sí voy a hacer Voy a ponerlo del color Creo que Cloth Si ya no es mi Pokémon Favorito Metapose Gusti Satsi Lol Vamos a seleccionar esto Espérense, vándo Espérense El arte Todo más útil Selección Modificar Contraer Un pixel De teta Nueva capa Y vamos a rellenar Ay, no No, no Está una capa arriba Ay, ya Víjole En el Pokémon Center Pedí una gorrita De Charizard Es tenor Sí, güey Una gorra genérica Que tiene un Charizard Ahí cosido Y ya Eso es todo Pero se ve bien ¿Y no le vas a quitar la etiqueta? No Obviamente Yo no soy un Naco No, que no le quites la etiqueta Te digo No soy Naco Ni estúpido Oh, eres un Naco Y estúpido Te quiero mucho Güey El Cars Con la corbatita De eso sí creo que mi favorito Es el puto Bellybold Billy Es el más culero Creo yo Parece un puto Alien Parece un puto Alien Bendigo perrito Desde esta perspectiva El imán de la Electropitos Del Patricio Parece una alita Lo que tiene Lol Bellybold no tiene mucho color No Pero los ojos son amarrillos Que vamos a ver Amarrillos LICRO MARRECA Cine Nos curiarán a todos 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 ¿Por qué los coloreas todos con una base, Pepe? ¿Cómo? O sea, ¿por qué los pones en azul primero? El color base Pues porque es la base del color Y así la pongo aquí la El limitador de pixel Así no se sale el color Entonces yo Por ejemplo aquí con la La perrita ya nos cargó la chingada Si yo hago esto El color no se va a salir Del azul O sea, si le pongo el color Ah, ok Los Le pones el seguro Pues Oye, qué buena técnica Exactamente Solo coloreas lo que está Vale Exactamente Lo que tiene el segurito, ¿no? Ajá Cosa de pros Sí, yo también uso el color Pero ya Nunca la había usado así como el Pepe Está muy bien Felicidades Bravo, Pepe Bravo Bravo, Morocha Es el mejor Güey, 450 personas Viendo cómo se hace la magia Gracias que a CDDFox Me gustaría ver la página de Facebook Pero elimine mi cuenta Desde que me hackearon XD Ay, chales Pues puedes verla Es una canción Es una canción Ah, no sabía que era una canción ¿Ah? ¿En serio? Ah, no, no Yo pensé que decía Las de abajo, ¿no? Ah, chale ¿Cómo quedó el momo? La de casi Ahí va No, no, no Debes estar ahí Debes ser 20 momos Antes de Tienes que cumplir la deadline, Pepe Son 20 momos Oh, no ¿Para cuándo? Para Para ayer No Para ayer Sí me hacían eso En la agencia de diseño De publicidad Todas las Todas las agencias Te hacen eso Sí, lo sé No sé LOL Sí Toma, Kilo Güey, está terrible Me encanta Es que había Kivo Güey El La Patricio Cuando se acabe el directo Voy a subir el primero Al Twitter Sí Mañana subo este No, vamos a ser Clotzer No, vamos a ser un Clotzer Güey, la re Perdóname Perdóname Niñita Güey Perdóname Niñita Listo para tu retiro Ya lo enchocolataste Tanos café Güey Gracias Gracias Ya lo enchocolataste Ya, sí Los puntos de arriba No se ven Más diseño Ahí está ya Ah, mira Sí, sí, sí Sí, sí Está interesante Que le hayas puesto eso Gracias Pepe Ya lo enchocolataste Cuando quieras Ahora se va a hacer Un Cars de piel Ay, no, güey Qué raro Güey Está terrible Vean A ver Como Pepe Se lecciona Así al ching de su madre Ajá Como es casi todo El espacio Es un experto Un experto Son expertos 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 Esta vez es una buena plantilla O el de Ah, es muy buena Hiciste lo correcto, Bob Hiciste lo correcto, Bob O el de que ya ha degenerado la cosa Eres un pendejo, Bob Eres un pendejo Ah, el modificado Sí, sí, sí Ninguno como el chiquel El papá del chiquel Hijos de la chingada Hijos de la chingada Primero era No, hijo Ya no te creo No, hijo Chinga tu madre Y ahora Hijos de la chingada Güey Haz un chabelo así En honor a él Un chabelo Porque fue su voz Sí Güey Esa misma plantilla Del hijos de la chingada Lo compartí en el disco No sé por qué me dio tanta risa Esa misma imagen decía Güen te pasa Me está pasando Ya eso era todo Ya eso era todo Y ya No sé por qué ¿Cuál era la estupidez Que habían dicho hace rato? La del preparado ¿No? La de Ay, espero que estés preparado El chicharrón Ahí chillaron preparado Espero que estés preparado Mañana hago el del preparado Bando Hoy son puros crew y momos Sí Acercándose Viene ya Ay, Dios Santos Güey, la mejor es Con que el perrito Perro Perro Así se pone Laika También a veces De la nada Yo como de mi hija Calle te pillaste De todos los perros Que he tenido en mi vida Solo uno Se cogía Las piernas Y De todos los que he tenido Solo uno En mi caso también Jenny era Solo la que hacía Eso la chihuahua Debo un momento Un momento Yo no soy una silla Más voy a canjear El protesto Yo no soy una silla Es un abogado Nada Que alguien lo canje por mí Me da hueva No tengo puntos del canal ya No ¿Qué se siente Pepe? Que te paguen por hacer esto Protesto Yo no soy una silla O sea Le paguen al canal Ah ya Sí Sí Es algo muy noble Pero Nivel Sí La señora Esta es muy noble La Electro Mamu Esta roca se tiene mucho color Eh Sí Creo que cuando mueras Pepe Jesucristo Dios Pepa Humo Pepa Humo Te ponga todos los momos Que has hecho en tu vida Y tengas que revisarlos Uno por uno En cámara lenta Bueno pues Te puedo de que hablen Voy a estar Voy a estar mucho tiempo En esa fila Es que el Pepe cuando se muera Esto me recuerda al 2015 Cuando mis niveles de autismo eran altísimos Si trataba de hornear momazos en el celular de mi mamá xd Lol Eso sí es gracia Gracias Ay cornearlos De que Lo que le dije a Pepe es de que Cuando se muera Imagina de que Dios Pepa Humo Jesucristo Quien sea En lo que él crea Antes de entrar al cielo Le ponga todos los momos Que ha hecho en su vida Para que así se expucne Es su propio limbo Pues sí Sería divertido Va a estar un buen rato ahí Digo Y si te ríes Tienes que verlos de nuevo por completo No pues ya Ahí me quedo para siempre No mames Güey Cuando encuentre con el de Blizzy El de la Blizzy Pinocho No va a poder Ah o sea que O sea que Allí en el cielo Tienen un respaldo De todos mis memes No pues sí Les voy a Sí güey Que me los pasen Güey no mames Sí güey El cielo es un lugar muy chistoso Ojalá Neto Ojalá tuvieran un respaldo De varias cosas así Que neta he perdido Muchos archivos importantes Sí güey Voy a decir no mames Porque no los pasas en vida Cabrón La Electromamo Lo está disfrutando Me van a poner Todos los memes Que he hecho Y voy a estar como Lo mero con las donas Güey Cuando están en el infierno Ajá 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 Y luego Y luego toda Tu vida va a ser Un momo Hecho por Dios Ajá Una comedia Lo único que va a hacer En toda mi vida Van a dar los kurimomos Ajá 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 Pensaba que mi vida Era un kurimomo Ajá 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 LOL Bueno, falta la Ya nos cargó la chinga La más importante La perrita pelona El perro La perrita de piel, güey Es terrible Es hermoso Así funciona el arte, gente Es hermoso y desconocido No, Nivy, así no funciona el arte Sí, güey, es hermoso Lo que estamos haciendo es más allá Que el arte Es más allá que el arte ¿Cómo se llamaba la ciudad, Nivy? ¿Dónde estaba esta roca? Ciudad Laudreal Ah, ahí te lo gustó Laudreal, algo así Ponela de fondo Sí Leudal, sí, Leudal Leudal O Levincia Levincia En inglés aparece más fácil Levincia 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 Ciudad Lastiva Ciudad Da Vinci Ya me salió ¿Lo estás sintiendo ahora, Pepe? Siempre lo siento Yo siempre siento la grasa En mis venas No mames ¿Cómo que está la colesterol Y no grasa? Ay, esta grasa No se quita Ese ha sido uno de los chistes De los Simpsons Que más me ha hecho reír Sí, porque es referencia A la grasa, güey Y la grasa Creo a los Simpsons No sé Como que la primera vez Que vi esa escena No lo vi venir para nada ¿Eh? Sí, supongo Puedes volverte afeminado En un segundo Ay, esta grasa No se quita Es como de jajaja Un chistorete Nada más lo estiró Este cabrón Pues sí, güey Sí, güey ¿Quieres más que eso? No es bien Eso le da esencia Es como un autobús, güey Volver a la normalidad Porque el estirado Es este de abajo Era así Lo hice así Ay, güey ¿Qué harían sin ti, Belibol? Güey, como que esa foto Descuadrada de un autobús No es una carta real De Magic Es decir, de Fortnite De Fortnite Es una carta real No No ¿Sí era real, no, Pepe? No, el autobús No, el autobús Es cuadrado, no Era falso El desert bus Decimos nosotros Ah, el desert bus Era falso Ah, eso es lo que decimos Pero el autobús de Fortnite Sí es real Sí, ese sí Están bien pasteles Esos colores Está bien pastel, bro Esa mirada sin alma Pero a la vez tierna Suena lenguaje Suena lenguaje de chavos Está en pastel Ya nos cargó la chingada Eso es tan pastel Está súper pastel Como dice la chaviza Jenny es perlita Ahora está prohibido decirle palabras La palabra pastel Sí Nada más que no me acordaba Cómo se llamaba La amiga de Perlita ¿Cuándo sale el nuevo cita? El 12 de mayo, ¿no? Ah, ese mismo día Se echa a perder mi leche Ustedes no sienten feo Cuando ven que la leche Se echa a perder O cualquier comida En su día de cumpleaños Sí Bueno, yo, o sea En general Cuando se me echan A perder la comida No me gusta No, no, no O sea, que tú cuando compras O sea, tú estás en el Walmart Y te compras un envase de leche ¿Cuándo era tu cumpleaños? O sea, que son era ¿Qué de julio? Ah, no, güey Junio, junio Perdón, era junio ¿Junio? Sí ¿Cuándo, güey? El denive es el 4 de julio Pero el tuyo era No, no sé si me acuerdo Güey, yo y un amigo Mi cumpleaños dos días Después del denive Yo y un amigo Siempre en la primaria Cuando íbamos a la tienda O algo así Checábamos la fecha De caducidad de los productos Para ver si caía Nuestro cumpleaños Y burlarnos del otro Ay, sí pasa, güey Yo nunca he sentido eso Nunca he sentido eso Con mis hermanas Hacíamos eso De jajaja Caduca en tu cumpleaños Y yo sí sentía feo Que daba comida Que nunca era en mi cumpleaños No, no, la verdad Pensé que era única rara Nunca hice ni pensé en eso Qué raro Yo tampoco Qué raro son ustedes Aunque sí han pasado Aunque sí han pasado Yo sí lo hacía Yo sí lo hacía Pero no mucho Quizás porque sí han pasado Tragedias de verdad De mi cumpleaños Yo solo sé que hoy Compré un cartón de huevo Y se vence en 10 días Así que le tengo que Te dar rápido Entonces, tu cumpleaños Dijiste que es dos días Después de Nive Entonces es el 6 de julio Ah, este güey Es el 5 de junio Es el 5 como él Sí, 5 Bueno, ¿qué harías eso? Si un día vas a comprar leche Y ves que caduca el 5 de junio ¿No sientes feo? No sé Porque es la fecha de tu cumpleaños Me harían ganas de beberla ese día Estás enfermo, güey De que Hoy es el día especial Este güey le echaría Flaming Hots, güey A la leche La leche Edición especial de Mario Day, güey Yo no sentiría nada, güey O sea, ¿por qué habría de sentirme mal Por eso? No entiendo Ajá, yo tampoco Ajá, no A mí me gustaba ver En qué fechas caducaban Pero pues no me sentía mal Ni nada Ajá Pues que No, no, no No se trata de sentirse mal O sea, no No es como que literalmente Nos sentimos mal Sino que pues Te parece chistoso Pero te queda chale Así pues chale Pero ni así Por lo menos así me siento yo Ok Yo simplemente Algo de lo que sí me gustaba Ver las fechas Es de los productos enlatados Como dura mucho tiempo Era para ver Wow Algún día llegará ese año De hecho hoy lo hice Hoy estaba limpiando Y vi que me quedaba Una lata de comida De perro La vi y dije Wow 2025 Se ven Me pasó ahorita Que fui al super Sí me pasó Que estaba viendo La fecha No me acuerdo Ni de qué chingados era Y era de Ah, mira Todavía le falta Y de niña Era como Ay, mira Eso hasta el 2000 No sé qué Si la vi en el 2006 Era Hasta el 2008 Güey No mames Es el futuro Yo me acuerdo Cuando yo trabajaba De secretario En el consultorio De mi madre Había un televisor Siempre encendido Que tenía Qué sé yo Las noticias Y así En la Cuando están hablando De las noticias En la parte de farándula Lo que te estoy diciendo Ocurrió como en el año 2006 Se ponen a hablar En las noticias Ahí que se viene Una película De un vampiro De un vampiro De un vampiro En el lejano año 2017 Ahora cuando pienso En eso Fue de Que en el 2017 Fue hace 6 años En el 2017 O cuando la gente Dice que Evangelion Ocurre en el 2015 Es como de Uy, ya llegó ese año Ya hace casi 10 años De eso Güey Cuando la devolverá El futuro Que ya 2015 El futuro ya es vieja Ya es retro Ya el futuro De volver al futuro Es el pasado Güey El futuro es el pasado Ahora Güey, este viejo O lo que decían Con Naruto Que En la actualidad 2023 Ahora mismo Está ocurriendo Naruto Shippuden Ya el Naruto Chiquito acabó ¿En qué año 2003 Dijiste? ¿En qué? ¿En qué año dijiste? Aquí actualmente Yo me guiaba de eso Era por la fecha De nacimiento De la Sakura Déjame ver Que se supone Que ya nació Según Tengo entendido Que oficialmente Ya nació en 2008 Ya Déjame confirmarlo En el En el 2023 Fechas de nosotros Esos güey Ajá De que existió Jesucristo En su mundo Lol Déjame ver ¿Tú? Jesús ninja Güey El Jesús ninja Lanzaba peces Ves que el chakra Que le ponías en los pies Güey Para caminar en el agua O sea Naruto Tuvo Tu sabes Guerras Primera y segunda No De hecho Tuvo tres Güey En el anime se desarrolla La cuarta Verga La tercera Era la que vivió Kakashi De niño ¿No? Sí Yo recuerdo Sí Así fue Pero Naruto Es Jesús Güey Está bien güey Ya se ve No se lee No se lee Ya sé Ya sé Güey Ya sé Espérate Está al revés ¿No? ¿Es acercándose Primero? ¿Cómo es? Acercándose El peligro Bien oído Ajá Es acercándose El peligro Bien oído Acercándose El peligro Yo también lo digo Al revés Pepe No te preocupes Pero Güey Come de burro Le falta B de burro Ahí B de basado Oye Pepe ¿Cómo te haces Para que se autoajusten Las cosas? Hay varias cosas Que yo no le entiendo El Photoshop ¿Cómo ajustan Autónoma? ¿A qué te refieres Con eso? Por ejemplo A mí algo que me caga Es que luego Cuando pongo Hago grandes Las letras O algo así Los El espaciado De Enter Nunca se actualiza Al mismo tiempo Que en mi tamaño De letra O sea ¿Qué te refieres Cuando le doy Enter acá? ¿O cómo? O sea Si ves que luego Se hacen dos líneas Ahí tienes dos líneas Ajá Eso A mí se me apachurran Si yo no les digo Les digo la distancia Pues Es que ahí lo tienes que Mover en el paragraph Ajá O sea Sí pero es que Nunca lo hace automático Siempre lo tengo que mover manual Y eso me purga lando Es que te lo deja Como la última vez Que lo hayas configurado La última vez Que lo hayas configurado Yo lo tengo en 92 Por ejemplo aquí Si lo hago en 70 Por ejemplo Ya sería lo adecuado Pero no hay una forma De que se ponga automático Junto con la letra No Es que esta madre De Photoshop No es para texto Vaya casi Ajá No Eso sería Si acaso Illustrator InDesign O Illustrator InDesign InDesign Illustrator Tiene muchísimas más Cosas para texto Pero Photoshop Es casi lo básico ¿No? Ah es que a mi Si me castra Menos a tener que moverle El párrafo El interlinado De párrafo A cada rato Cuando hago un meme A veces castroso A veces si me caga Este Pero pues bueno Ya que me dices Que no hay forma Pues ya lo voy a asumir De por vida Tenía rato queriéndote Preguntar eso Pero nunca encontré La oportunidad Lol Además es algo difícil De explicar este Sí 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 güey Es específico Hablando de Peter Yo tengo algo específico Que preguntarte Ay no Nada es una pendejada Que tiene que ver con la PC Es que No te lo digo No Esa carta estaba bien chida Pepe La de la otra Ah que se siente ¿Verdad? Lol Ajá Ya 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 Por alguna razón Que no entiendo Me aparece un puntero De escritura Cuando cliqueo Varias cosas Que no tienen nada Que ver con escritura Y quiero quitarlo Te lo tengo que enseñar Ah no no Sí lo entiendo Pero se ve súper raro Ay me molesta especialmente Cuando estaba viendo Netflix A serie de los bundan estos Los subtítulos Te los Ves que los subtítulos No son parte del video como tal Sino que son algo Que aparece automáticamente Ajá La mierda esta Me detecta que eso es texto Y por eso Cada vez que aparece un subtítulo Aparece el punterito Ese como si estuviera escribiendo En Windows O en cualquier cosa Qué raro Qué raro Sí Ajá No sé cómo se quita O sea Se me puso Hace tiempo Se quitó No me acuerdo cómo No me acuerdo cómo lo quité La Kelpha Y ahora se puso de nuevo Y ahora se puso de nuevo No sé cómo Sí Esas cosas Me pasaban No exactamente igual Pero sí me pasaban cosas raras Con otra PC así Y de repente se quitaban Pero no No sé cómo No sé Y como es algo tan Tan específico No sé ni cómo buscar Para quitarlo Eso mismo O sea Eso es lo que me ha sacado Entiendo perfectamente Lo que me dice Snivy Pero no 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 tengo ni idea ¿Cómo es eso? Lo siento, niñito ¿Cómo era el meme? Perdóname, niñita Perdóname, niñita Perdóname, perdóname Ya nos cargó la chinga La electro chinga Perro, güey Está bien A ver, si van a subir esto a Facebook No creo que pueda ponerle chingada O sea Es censurado Censurado Y chingada sí está permitido Pero bueno No sabemos si en 10 años Lo vayan a bloquear Hoy el grupo se la pasó El algoritmo se la pasó Borrando cosas Hace 5 años Hijo de güey La electro chinga Ajá, la electro chinga No sé La electro chinga Ay, qué feo La verdad ¿Qué? ¿Qué te pasa, coordenador? ¿Cómo que feo? Eso es bello Güey, me lo quiero Esto es hermoso Es arte Es más allá del arte Güey, yo quiero imprimirlo Y enmarcarlo Esto es más trascendente Que el arte, acorde Nunca lo entenderías No lo entenderías O te digo Que feo, es hermoso En el futuro Van a encontrar remanentes Del disco duro de Pepe Y las civilizaciones futuras Van a ver esto Güey, imagínate Que los aliens Encuentren mi computadora, güey Y saquenme ahí el arte Para que se conserve chido Increíble Que se la lleven a su planeta Y digan Arte promedio del planeta Tierra Para que se conserve chido Hay que tallar Purimomos en piedra, güey Este, la marca de agua, banda ¿Cómo ponemos la marca? ¿Vas a ponerle marca de agua a esta mierda? La grasosa La grasosa Güey, la electropito es grasosa El sticker ¿Quieres que te pase el sticker, Pepe? A ver, pásalo Ah, Pepe, Pepe Electromomos Llámalo Algo así No, a la chingada No sé Ponle Una tachita A la A O algo Con un marcador O algo así Lo censuran Ajá Ajá Y viene la A Ajá Ahí viene la A Los de basura marina Los censuran Poniendo un delfín Sí, también ¿Así o en otra letra? Pues en la otra A Si quieres Ponle un palafín Un palafín A ver, esperamos Ahí ya lo mandé Ya lo mandé en equipo Sí, voy, voy Espérame, espérame En equipo De hecho yo estaba a punto de hacer un meme Se me olvidó ya cuál era Debía haberlo anotado O hacerlo al instante Que decía algo La palabra chingada Y lo pensaba censurar Con un palafín Aguántame Gran idea Gran idea Ay, güey Es lo más cursiado de todo Banana ¡Banana! Ay, yo ya estaba jugando El Don King Kong Y no me acordaba Los efectos de sonido De ¡Oh, banana! El palafín Seguramente ya lo vieron Pero Estíralo horizontalmente Para que cubra más ¿El palafín? El palafín, sí Ay, ese era más culero Seguramente ya lo vieron Pero Espérame, espérame Ajá, sí El meme este de la morra Que saluda De cuando encuentras A tu amigo experto En tal cosa Ajá, sí, sí, sí Pues saludas a tu amigo Que pintó toda la casa ¿Qué es eso? No ¿Qué es eso? Ah, sí, lo vi Sí, lo vi Sí, lo vi A ver si ahora se me deja copiarlo Es que luego Ah, luego no me deja copiarlo Del disco Pero ahora tengo que guardar ¿Qué es eso? Electromamo ¿Qué harían sin ti? ¿Qué harían sin ti? Cosas, es que Dios no regresa ¿Cómo le ponemos entonces? ¿Electromomos? Electromomos, güey Sí, ese es Ah, electromomos Electromomos Es el nombre perfecto Y la marca de agua perfecta Para el meme Güey, y le tienes que poner Además Este Los rayitos del anterior Ah, sí Sí Porque son eléctricos, güey El monstruoso es eléctricos En impact, güey Es un fucking classic, güey Es un fucking classic Mira, esa finura Rojo con negro, güey Va a ser Güey Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es el rojo que te quema los ojos Hermoso No me da de malo ahí Está, déjame buscar los rayos ahora Eh, pero tendría que estar arriba Para que no le tape el El dos monstruos, güey, ¿no? Sí Sí O se lo tapa O ponle fuego en lugar de rayos, güey Ándale el fuego, puede ser Si no quieres reciclar El otro día un grupo que sigo Estaba subiendo memes grasosos Que, o sea, no irónicos Sino memes auténticos del 2015 Ay, me acordé de esa mierda De los que ignoran este momo Los que dan like Los que dan like Los que dan like Y dejan su legendario Ay, sí Los puntos sube Y, ay, sí Los comentarios luego lleno de eso Ay, Dios mío Qué bueno que ya nos vivimos en esa época Qué bueno Uy, yo cuando apenas entré a Metapod Es cuando estaban con todos los memes de De Impact Todos mis primeros memes Eran con Impact Vaya El Peter andaba con todo, güey Güemot El Peter Es un experto a esas cosas Güey, dices No mames Esto por sí solo es arte, güey No, güey Me vas a hacer llorar Qué bueno De verdad Está bien bueno Ahora Desvanece Lo 2% Nada más Pepe Ajá No, ¿sabes qué? Acuérdense 98% de opacidad Y así Por eso Ya sabes El 2% Que queda el 98 Así, mira Así lo va a dejar, banda Así lo va a dejar No Y ¿sabes qué? ¿Sabes qué, güey? Me pueden robar la parte de abajo Nada más, güey Así que así se va Así se va, gente Güey Yo una vez Te voy a robar Güey, sí me chocaban Los güeyes que hacían eso Luego habían memes Que estaban decentes Pero hacían sus pinches Marcas de agua gigantes Sí, no fue eso Güey, una vez En Nación Metapod Subieron un meme Que tenía la marca de agua Tan grande Y tan poco Con poca opacidad Que yo estaba buscando El chiste y todo Con la marca de agua Que era un tucano Y no lo encontraba No lo encontraba Hasta que me di cuenta Que era la marca de agua Eso Sí, sí De hecho A mí me confundió Que no sé Si fue ese mismo Que sí fue de No le entiendo No le entiendo Y después separé La marca de agua Logré reconocer La marca de agua Y ah Es que es diferente Ah, ok Me da tiempo De un momazo más Banda, nada más Huevos Si tomó un ratote Si tomó un ratote Casi Casi De hecho Yo no esperaba Que a Pepe Le tomara tanto Yo me imaginé Que Pepe Sería muy ágil Haciendo esto Porque hacía un chingo Un rato Yo pensaba que Yo así de No, el Pepe El Pepe Lo sabe hacer bien rápido Por eso hace tantos No me esperaba Que te tardaras tanto Te tardas Tanto como Yo me tardé Con el Patricio Pero lo hace bien Y es más o menos rápido Los hago un poco más rápido Cuando soy yo solo Vaya Pero Si, nosotros estamos Pero por ejemplo Si es una hora Por ejemplo Por Kurimomo Son 40 minutos Por lo regular Oh, si te creo Por eso tampoco Los hago tanto Tanto Porque si es dedicarle Nada más Un tiempo a eso Son arte Amo tus Kurimomo Bueno Voy por algo Porque ya se me acabó La que traje Piensa en otro Kurimomo Para terminar esto Bueno Este en su totalidad Casi lo pensé yo En lo que Peter no estaba Así que Peter Piensa tú en el siguiente Yo me voy a echar un Fortnite Ustedes Ustedes echen Vamos a ver Ya hicimos el Electropitos Hicimos esta wea Algo que no sea De Escarlata y Púrpura Puede ser Otra cosa Estoy pensando Pensando Algo que se pueda subir A la página de Facebook Uno del anime tal vez Lo malo es que yo No ubico el anime Casi Con lo que yo te diga Se puede hacer fácil Pero tendría que estar La idea primero Ajá También es eso O que tal Uno de Ah ya Se me ocurrió uno De Que tal When estás esperando Seguramente alguien más Ya lo hizo Pero con memes distintos Porque imagínate Que coinciden todos When estás esperando A que El protagonista De oro y plata Vaya Que no se llama Gold Escoja inicial Para robarte Escoja a Cyndaquil Para llevarte a Totodile El bot Escoja Se lleva a Totodile Y tienes que llevarte a Chicorita No papu Algo así Ajá ¿Qué estaban diciendo? Eso Es que lo Escuchame Debes estar en el momento Eso Que ¿Qué tal eso De Que Silver Está esperando A que A que el prota Litzan Se lleve a Chicorita Perdón A Cyndaquil Para él llevarse a Totodile Pero tú te llevaste a Totodile Y él tiene que llevarse a Chicorita No papu Puede ser ¿Qué piensan los demás? Pues si no se Si no se De otra cosa Está bien Puedes al profesor Diciéndole Hiciste lo correcto A mí me dio Rezas de las plantillas De Malcom Diciste lo correcto O el De El El Ytan Con el Totodile El te quiero papi Te quiero papi Sí también Gracias Darkubing ¿Qué tal uno Del Lionel perdiendo? Y elás diciendo Gua 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 Pues ya ni modo También me explico Para el de Chicorita Gua 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 Pues ya ni modo Ya ni modo Ya Puro meme de Malcom A ver yo quiero uno Yo quiero uno Que a huevo sea El futuro Que tenga El futuro Hoy oíste viejo Ok Pues sería uno De escarlata ¿Eh? De escarlata y púrbura fácil El futuro es hoy viejo No sé Algo que tenga que ver Con el profesor Puede ser Pues yo pensaba Ese Te llevas a tus amigos Al área cero Y le pones ¿Por qué me excita tanto? Y le pones al hijo Del profesor El futuro El futuro es hoy El futuro es hoy El futuro es hoy El futuro es hoy Bueno Estás bien Agustín Haciendo un stream Ah no Ese es el otro Ah ese es el otro Este nada más lo copió ahorita Que motisa insana ¿Pero todavía no sabes De qué lo vas a hacer? Están diciendo Ese del área cero Están diciendo El de Itan Con el de Inicial De Chikorita Ajá Pero Puede ser cualquier otro Otro de Pokémon entonces De lo que quiera No tiene que ser De Pokémon O que es lo más fácil No se me ocurre nada Pero Es que no se me ocurre nada Cuando yo tengo que pensar Algo de un segundo para otro No se me ocurre nada O de Unite De este De ¿Te dará tiempo Para uno de Unite? No Voy a ser un chingo No Yo digo que uno Que nada más tenga igual Como tres personajes A lo mucho Sí, va a ser unos tres personajes Algo sencillo Simón O normal Me perdí O pues hacemos el de Itan Yo voy por algo ahorita Entonces sería When Vas por tu inicial O When Vas a robarte El que quieran No, sería desde Desde la perspectiva de Silver De When Estás esperando a que Itan Tome a Sí Para tú llevarte a Toto Ok When Porque tendría pocos personajes Ese Porque el del área cero Tendría a los otros morros Serían más personajes Hay de fondo Vamos a hacer este Que se escucha más fácil Bueno O dicen que Estaba tratando de pensar Un meme de Avatar Para variarle Y que no sean Todos de Pokémon Pero es que Como estaban dando ideas Me estaban cortando Este Tratando de pensar Un meme de Avatar Cortando tu pene No sé Pone la cubira Pone la cubira Ya sé Ya sé Gracias Gracias Estoy pensando En que Ferropoli Ya deberá decir El futuro Eso Ya que sé Quiero a cubira Como el Dewey El futuro Soy Oíste Viejo Y el robot Es grandote De Corra Este Boot No sé Este O sea Cuando le gana Corra Pero es Corra Y nadie vio Corra Yo pensaba Más Debe ser Bibliotecario De Washington Aquí está la gente Que amo Lol El ajo Se descongeló El futuro Soy Oíste Viejo Lol Me acuerdo que Que hice al ajo Andale 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 Güente Descongelas Y pasaron 100 años Así que Que eso diga el primero El futuro Soy Oíste Viejo Y pon a Katara Y a Corra Perdón Y a Soka Este Ahí al lado Con A ver Espérame Deja a ver Si lo tengo A ver si lo guardé Porque ya había hecho Uno parecido Deja a ver Si no es muy igual Oh My suco reaction My suco reaction My suco My honest suco reaction My honor reaction Honor reaction Deja a ver Si lo tengo Todavía Guardado Sí Pepe Lo tienes Lo tengo Lo tengo ahora ¿Lo estás teniendo ahora Don Pepamu? Lo está teniendo ahora Lo está teniendo ahora Don Pepamu Bueno Mientras deciden Yo voy por algo Rápido Dale 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 Si no Lo vamos a hacer Con el que dice Nibi Para rápido Sí Güey Yo no tengo Malas ideas Güey Sí Güey Salir de la panza De tu mamá Fue tu primer marido Me obligaron Güey Me obligaron Yo no salí A ella le abrieron La panza Y me sacaron A ver Estoy encontrando Uno aquí Recuerden que yo Soy un mal nacido Según fan No Ah Fue de los últimos Que hice de United A ver Fue de los últimos Que hice de United ¿Qué es esa basura? Güey Este equipo logra vencer Este me gustó hacerlo Porque hice puros someros Abajo Güey Son puros plantillos ¿Cuál es ese de ¿Cuál es ese de Ciencia? Güey El tiranita Es el Jesse De Breaking Bad Ah El de Science Beach ¿No? Science Beach No No lo conozco Ponte a ver Breaking Bad Ponte a ver Lo que en 2025 Va a salir De Netflix Mañana me voy a levantar Temprano para ver Pues sí güey No mala idea la verdad Déjame ver Si te encuentro Este mal Winred No se quita Este mal Winred No se quita Déjame ver Si encuentro El de Avatar Es que Sí me acuerdo Que era algo así Aunque ya era Un poco antiguo Ahorita que me acuerdo Mami es que no lo tengo O a lo mejor Está muy Escondido ya Si no yo creo que Vamos a hacer El del Es que era Es que era De De Bueno encuentras A un Monje congelado Algo así Y decía eso Ayer vino Ayer vino Roku Lo subiste A Facebook Lo subiste a Facebook Ese Sí Y el Soka Chingándose La Suki Ay güey Aquí está Creo Bueno encuentras El nuevo Avatar Que salvará Al mundo Papu A ver Pásalo Pásalo En equipo Para que lo ponga Aquí Güey pero que asco Tiene otra marca De agua Pero si se nota Que es tu estilo Charlie A ver equipo Yo le puse marca Creo ese No me acuerdo No creo Ah no Sí yo Yo le puse Esa marca de agua Yo le puse Esa marca de agua Ah ok 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 ya Mira no está en HD Pero Ay si es cierto El Winnie Pooh Azula Puta madre Sí Sí güey Ya me dio flashback Ya me dio un flashback Ese Winnie Pooh Azula Una obra de arte Güey Sí no No tienen HD Pero si la marca de agua Yo se la puse también Yo estaba pensando Que La segunda viñeta Sería de Este Lo de la guerra ¿No? Este But Toda una nación Te quiere matar No sé Algo así No papá Podríamos hacerlo Incluso hasta con Roku Güey Que Roku se muere But Te traiciona a tu amigo Y el Y el Sozin como el futuro Es hoy ¿Oíste viejo? Si quiere Le pones el cometa En la espalda Güey Del futuro O no sé Lo que quieran Lo que quieran Yo no Ya es el silver Ya es el silver Entonces Sí supongo Osmo Y ya que se lo papé Que se lo papé La li La ira O como se llame Este con el futuro Soy oíste viejo Pero yo quiero un El futuro Soy oíste viejo Bonita flecha Te la dibujó tu esposa Ah bueno Eso A ver ya pues Vamos a esto Anda Déjenme sacar Yo quiero Yo quiero un reaction A ver Entonces el texto es Güey ¿Estás esperando A que el rival O como es? Voy a callar Super ¿A que? Ay ¿Cómo lo dices? Sí es que es mi perro Que el rival Venga por su inicial Mira Para robarte al toto De ahí No debemos hacer uno De avatar Entonces No es que No cojo la idea Del todo Entonces Ok Y tiene que ser Con poquitos personajes Dice Sí Dice no va a dar tiempo Sí Bueno Estás esperando Que tu rival Tome su inicial Para robarte al toto De ahí Puta Elija Chicorita No papá Te deja Chicorita Digo Elije Puta Elije Pero deja Chicorita Pero te deja Chicorita Para robar El que tiene Ventaja No sé Ajá Sí Hice este Lo correcto Hice este Lo correcto Puta ¿Te deja Chicorita O como Sería? Bueno Estás esperando A que tu rival Elija su inicial Para llevárselo Para llevarte To to die Bot Pero Bot Pero Sí me gusta Bot Pero Se lo lleva Y te deja Chicorita Se Ajá Se Lo Lleva Y te Deja Chicorita Chicorita Ay Chicorita Chicorita Uy Es un día Te lamento Ponemos este Como el Itan Eso La lira Ajá Este Ponemos Hiciste Lo correcto ¿A quién Lo ponemos Al profesor? Al profesor Ajá Y no sé Dibujan Totoday Chems O algo así Rapidín No No puedes Poner El Totoday Como el Flat Fuck Friday ¿Qué es eso? Es un El El Todo plano Sí Si buscas Flat Fuck Friday Sale Fat Fuck Ya volví Flat Fuck Sí Flat Fuck Flat Fuck Friday Estaba soltando los Putos gatos Pendejos Putos estúpidos Putos Putos Pendejos Me encanta Y cómo ponemos Abajo Al 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 Silver Vamos a hacer el de Chikorita entonces Sí Sí ¿Qué tal el No digas eso Papu? O mejor O ponte el de Vete a la verga Sí Vete a la verga Mi inicial Me gusta un chingo Mi inicial Vete a la tuerca Vete a la verga Mi inicial Güey No sé por qué va a tanta risa Al final Puedes poner arriba Al Silver Esperando Y diciendo Ahora sí Viene lo chido Sí 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 Me gusta Un Silver Comunica Güey Silver Comunica Pobre Silver Vete a la verga Sí Pobrecito Me da pena Pobrecito Ay güey Si me tenía hasta la madre ese meme Cuando estaba en su apogeo La verdad sí Viene lo chido Sí 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 Lo saben para cualquier cosa Sí 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 Lo siento gente Por lo que van a presenciar No güey Gracias a los culeros Morrendos Horrendos Silversito Comunica Y nada más el Silver O le ponemos al Toto de la que arriba entonces Eh Si es Silver Con vete a la verga Eh Tienes que estar con Chikorita al lado ¿No? No sí Pero arriba Arriba Digo Arriba Arriba Pues tiene que ser solo Porque él está solo vigilando Pues los kuris son De varias mamadas Sí No son tan precisos los kuris Este ¿Cómo te dicen que si no? Quiero ver ese que dicen ustedes De fato ¿Qué? Ahí ya lo pasé En equipo Ah Ese 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 Aunque no sea tan memeable Es que es un cocodrilo Mejor que es un humano Güey Lo hacemos cocodrilo Ah bueno Así es Ajá Ajá Sí Sí Oye Ojalá como el Baki Güey O algo así Qué pedo ¿Por qué el Baki güey? Pero qué diría el Baki Te voy a ser sincero No sé dibujar el mundo moreno Del Baki güey No sé si quieras El Saraman Beach Pero ¿Cómo se llama ese güey? Para buscarlo Ni idea la verdad No sé ¿Cómo se llama? Eh Olivia Oliva Algo así A ver banda ¿Cómo se llama? El Saraman Beach Biscuit Oliva Biscuit Oliva Biscuit Oliva No No se llama Tú no metes Ay güey Biscuit El bizcocho güey No se llama Tú no te cabras Saraman Beach Yo pensé que se llamaba El buraco El bizco güey El silver Ay güey También podrías ponerle El de Vámonos a Fiesta Factory Qué pedo Nah siento que aquí No encaja tanto Aunque si se puede hacer Uno muy bueno Con eso luego De hecho Pero recuerden A llevar mucho botiquín Porque mucha gente Calle ahí Vamos a ver Esto es tan sencillo No sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nah, 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 nah No, Dios güey Nah, nah, ya perdí el hilo Que está muy bien Ya me lo imaginé Ay no Bueno, así vamos a combinar No, pero es que Ah, está bien ya Vamos a poner el silver El silver primero El silver surfer güey Unos bitazos Gracias y no lo que Cuando no se decide Que pedirle al profesor Como calamardo Esto va a ser épico Papus Muy épico La verdad No mames ¿Por qué cuando yo la vi O algo así Al Bucky ese? Sí, pensaba poner Un texto más random ahí Cuando yo la vi Ajá, pues pone Cuando yo la vi O sea, y se refiere A la entrenadora Ah Tengo pendiente De ver ese puto anime ¿Cuál de Bucky? Me dijo Que está regular Que Que está ok, ¿no? Pero él lo vio Por los memes Nada más Sí, dos, tres Ah, pero vas a usar A la Chris o a Litan Porque dijeron entrenadora Pensaba a la Lyra, ¿no? A la Lyra ¿No? Lyra y Chris Cualquiera de las dos Vaya, la original y la remake Nunca entendí Por qué no usaron A Chris en el remake ¿Quién sabe? Eh, supongo que lo hicieron Porque ella es más El personaje de Crystal O sea, como fue el primer Personaje femenino Supongo que hace este cubo oscuro ¿Quién diría que hasta para ser memes culeros Se necesita tiempo y talento? ¿Cómo que culeros, güey? ¿Cómo que culeros? Es arte, güey Más respeto, gente Güey Mejorando Ah, sí, es cierto Si Silver fuera bueno Lo está disfrutando Me encantó ese meme De cuando tu sistema defensivo Es brillar Pero a los humanos Les gusta Oh, lo está disfrutando Ah, sí No, es que Ahorita que No sé cómo No se me ocurrió antes Pero Uno de De la historia de Alola Hubría estado chido también En Curis Mmm Ay, pa' la otra Con la luz a man Sí, sí Con la luz a man Y moviéndose loca Martí Estoy asustada Sí, güey Porque mi hijo llegó Con un peluche de Zacian Pues si yo tuviera un hijo Y me dice que para la cena de familiar Familiar va a llevar a su novia Y lo veo con un peluche de cola Grito, híjole Cumplí como padre Este, güey Un chifurro, güey Oye, Pepe Y si antes de que dibujes al Al Bucky ¿Por qué no mejor usas El frame específico Del cuando yo la vi Ahí lo mandé por Ah, pues también puede ser ¿Qué quieren estos vatos, banda? ¿Cómo los ven? Yo lo veo bien Yo lo vi ¡Woohoo! Cuando yo lo vi Dije si ese Curimomo Fuera para mí Perdóname Lo tenía que cursear Está duro Bueno, ahí mandé otra captura Porque esta tiene como La cara volteada A ver A la verga Qué feo Me encanta Están bien raros Los dibujos de Bucky Bueno, está hermoso Y feo Está horriblemente hermoso A la verga Ya está dibujando el silver Vete a la verga Sí, güey, una vez Veinticinco pesos Veinticinco pesos Cuánto cuestan los Wallah Por cierto, güey No sé Dieciocho pesos, ¿no? Ya, está la verga Como veinte Lo he visto Aquí anda El negrito El Nito Está en diecisiete pesos Ya aquí Ya, güey Ya no va a ser rentable Comprar Gamesa A la verga Marinela Pues el pan dulce Todavía sigue Barato Así que sale mejor Ya va a ser un lujo Comprar esas chingaderas Un lujo de ricos Electruman Los doy a quince Dice de Kamikana Ah, tienes una tienda De Kamikana No sé No es que lo viste Que luego atiende Exacto, güey Que le llegan clientes Ustedes no atienden Y ya te llegó El surtidito De TSG De Kamikana Imagino que ya Ahí en el grupo De Facebook Hay un mentodo Orgulloso De que al cuarto Wallah Le salió una carta de Dark ¿Cree? Yo no Aunque he comido un Wallah No, ni de niño No, güey Jamás A mí me saben Imagínate los bigotes Pero más sintético No sé cómo decirte Sí, algo así Más artificial No son tan buenos Están bien Pero tampoco son La octava maravilla Aparte Son de los De los postercitos Esos que te dan También rápido, güey Que solo quieres comerlo Una vez cada Caída de casa Así Y es que Yo ya tengo Un chingo Que no los como Pero Creo que era El de chocolate El único que sabía Más y más Mejorcito Sí, el único bueno Es el de chocolate Y los demás también Pero bueno De las cartas Esas que vienen En el Wallah Nomás me interesa La de Rabud La de Beware Y la de Genga Yo es que ya Ya vi que nada más Es por a Chaya Lo que están poniendo Es obvio Que va a ser Chaya ¿Tú crees que te van a meter Una pinche carta De 10 mil pesos? Pues no El Chary Salzacreto Está ahí, güey Un promo Un promo O sea que Si dices que era promo Pero supongo Le sale caro Tener un contrato De carta promo Ajá Con promo Nos referimos a acordes Que luego hay cartas Por ejemplo Con McDonald's Que son No siempre una ilustración Pero sí con un brillo Específico Que solo se consigue Comprando en McDonald's Y está El loquito Y luego hay algunas Y luego hay algunas Que tienen el loguito De McDonald's Yo No, yo aparte decía Que este es el loguito Que la certifica Como carta promo Pero las fotos Salen que son De otras expansiones Es que abajo En las cartitas Está como su loguito De expansión Sí, es Chaya Y ya Es lo que está ahí Sí, es Chaya Sí, pero Hay gente Que no compra cartas seguido Y a ellos les hará ilusión Supongo Sí, sí Pues que es eso Más que nada Yo creo que más que nada Es que ellos les Lo que ellos Están contentos Es de saber Que tienen otra vez Algo de Pokémon En la comida chatarra Esas son mentas aseguradas Hubo un men ahí En el grupo de Facebook Que publicó Que ya fue a cuatro tiendas Y en todas Se agotaron los Wallah Así que imagínate Sí, lo creo Sí, lo creo Son una sensación Ahorita esas madres Pues sí Es que güey La verdad Todos pendejos Porque podrían sacar Más cosas de Pokémon Más seguido Y se les vendría El producto Exacto Es lo que tenemos Diciendo toda la vida Que por qué chingados No quieren vender Más tazos O lo que sea En siga tazos Pues O lo que sea Pokémon Yo tengo entendido O sea Allá en México Con lo de la obesidad infantil Que quitaron las mascotas De los productos ¿Todavía tienen permitido Sacar cosas como tazos Que promueven eso? Se supone que no deberían ¿O sí? Sí lo hacen güey Es que luego Se la Esa política Se la brincan Bien cabrón O sea Les encuentran Sus agujeros Ahí de Legales Y así de Ah pero Ahí decía juguetes Esto no son juguetes Son cartas Tipos de Ah sí Pues sí Es una buena forma De explicarlo Oye Me imagino Ya es lo que hizo El El osito bimbo De que pues sí No estaba cagado Como se las ingenió Para sacar Seguir sacando al osito Pero también es como De güey Estás Estás nada más Buscando Huecos legales Para seguir Promoviendo tu chingadera Pues sí Ese osito bimbo Te bailó sabroso Muy bien aplicado La verdad ¿Cómo le vas a hacer La trompa Al Totodile Por cierto Pues humana güey ¿Cómo más va a ser? Muy de otra Güey Humana Totodile oliva Para la otra Pones al oliva De verdad Como ese güey Es molito Me pasa lo mero Pues lo va a hacer Con el lomero Güey Qué curioso Ya no llegué de nuevo Güey ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor Ya déjalo Ya basta Ya basta Ya Güey No Luego es un esmolip Así con este güey Con el oliva Sí No Con su hojita En la cabeza Dios mío Porque es un esmoliva Es un esmoliva Es un esmoliva Está bien Vergas Pare Por favor Es que pare De hecho Papá no Papá sí Te voy a ser sincero Güey Te voy a ser sincero Silver Point Güey Nunca olvidar El point of view Te van a ser sincero Este estuvo bien god Güey Cuando yo lo vi Yo me estaba ahogando Cabrón Milont no esté viendo esto Porque sí Esto le puede afectar Su desarrollo No mentira Eso le da calcio A los huesos Y así güey O sea Ves que todavía Tiene la fobia abierta Se le va a osificar De golpe Güey Ay cállate Odiosification Cállate güey El verde blanco Se ve bien fuerte Ahorita ya Ay mi brazo Sí pero ya no va a ser Porosification Pepe Pero que tiene que ver Con huesos eso Que pedo No Es una puta carta de magia Que te revuelve algo Te remueve algo güey Odiosification Los huesos güey Sí Californication Californication ¿Por qué lo estás aplastando? Para que se le vea la hoja güey Ah Ah Oh eres un genio Te quiero papi Oye Pepe ¿Tienes todavía el dibujo Del chicorita colosal? No No sé No sé ¿Tienes todavía el dibujo Del Nibi colosal? No me acuerdo cabrón Ese Ay Dios mío Yo me acuerdo Ah pero no tienes El chicorita Vamos a hacerlo así Entonces Con la pinche güey El Nibi colosal güey Con la bandera de México Ahí en el muro ¿Pero eso lo subiste A tu página personal? Ven a Pepe No Más que lo buscan ahí No lo subí a Metapod Lo subí a Metapod Fue cuando recién Estaba vi nota con Titan No Yo sé que eso fue hace cuatro años Qué rápido huele el tiempo No no es cierto Fue hace dos años Creo que lo empecé a ver Avísenme Pinche final tenga fecha Para ya empezar a ver Esa güey Pues ya es buena Ya tiene fecha Ya tiene fecha Ya ya Octubre Es octubre Ahora sí Final 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 ¿Qué es este final? Ah lo puedo empezar a ver En septiembre entonces Final 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 Ahora sí final Diría que te lo vieras En Agosto Ajá Para que te dé chance Tal vez En tu cumpleaños En julio En junio güey No güey Mira si me vi los 50 episodios De Gundam En seis días si puedo Con los ciento y tantos De chingue aquí en dos semanas Sí Pero tienes que saborearlo güey No güey Tienes que estar como Pepe Haciendo teorías Y yo riéndome de Lol Sí Al chile Tómate tu tiempo Capaz si los primeros Me los ve aquí Con el Discord Que son episodios Que ya vi en 2015 Vaya Ajá Pues sí Para ver a la mamá de Eren Haciendo Que le haga Nosification Ay hablando de Tuve una pesadilla Déjame acabar este Fortnite Para contar mi pesadilla Yo también tuve un sueño muy raro Yo también Yo tuve un sueño Que híjole no Es que estuvo tan mal Ese sueño Que si lo catalogo de pesadilla Ajá Güey Si queda más o menos El profesor con este Si queda De acabar este Fortnite Que nomás quedamos cuatro Y llevo seis mataciones Eso piensas ahorita Güey Pero adivina que El profesor este No tiene nariz Ay güey Pues le pones una nariz Es de los que nomás Le dibujan una línea Y ya Quedamos cuatro Y bueno sueño Espera güey Tengo que terminar este Fortnite Esta fornicada Quedamos cuatro nada más No voy a quedar en segundo lugar Como hace rato de nuevo Pero se va a quedar en cuarto lugar Como siempre dirás Ay güey Si puedo quedarme en cuarto De hecho tengo que moverme Estoy muy mal posicionado Pero tengo la escopeta robada Con esa mate a un men De un tiro y ya Ahí se llama La escopeta robada Escopeta invasora robada Son las que cambian de color Bien cagado Ajá Es que para conseguirlas Actualmente te piden dos llaves A ver Por eso a veces es buena La pinche habilidad De dos llaves O la habilidad De que te da Un arma robada aleatoria Ajá También Estás en lo correcto Bob Eres un pendejo Bob Me encanta ese Tengo que moverme Voy a gustear Yo como mengo Yo como mengo Era la lira esa Si era lira ¿Verdad que se llama? Lira es la remake Y Chris es la de Crystal Pero si era lo que decía Que supongo que como ella Fue el primer personaje femenino Protagonista La quisieron dejar Como emblemática de ahí Y ya la otra Sería la de oro y plata Vamos a decir Es que además Su nombre es de Crystal Es que además El nombre Crystal Crystal Sí En el manga Directamente se llama Crystal Güey No puedo creer ¿Qué güey? Pero quiero las OJs No mames Tiene un NPC Acompañante No Llámame verga Pero verga Así bien mamada Ya Tercer lugar Ah bueno No fue segundo Me encantó el curry De la H De Overwatch Hiciste lo correcto Bob No lo he visto No lo he visto Pásamelo Pasa la acción A ver Es que No lo tengo Lo comentó el Matías A ver ¿En dónde lo puso? Lo comentó nomás No lo No pasa la imagen Pero dice que existe Hiciste Pues sí güey Bob Hazlo correcto Hazlo correcto Bob Listo Ya termina Vamos a ver Aquí cómo va Este Kurimomo Uuu Qué belleza Ay lo siento Lo siento Mi moira Moira deida Mi moira Moira deida Oye Rasto Qué pincel usas Pepe Que le da ese Como efecto grumoso Siempre he querido Uno así ¿Eh? ¿Qué pincel usas? Son los pinceles Que compraste Uy Hace unos años Ah Los compraste Una página Una página ¿Nos los pasas? Eh No Te pagamos Entonces no sería pasar No sería pagarnos ¿Nos lo pasas cuando te lo compramos? Maybe Les preguntan por la pesadilla Ok Eh Es cierto Eh Yo tuve una pesadilla Que tiene que ver con el canal de YouTube Güey Ay Dios mío Yo soñé Que el canal fue hackeado Pero no hackeado así Tipo de De la puta mierda De los De los criptobros Que Que te cambian el nombre a Tesla No sé qué cosa Y se ponen a estar pasando directos de criptomonedas Y así Sí Algo peor Güey ¿Qué? Yo soñé Que lo hackearon un grupo de dominicanos ¿What? ¿What? Ajá ¿Y qué pasa? O sea que Vieron que el puto grupo tenía Eh Casi Casi un millón de suscriptores Y dijeron Ay Dios mío Me da tanto estupor lo que voy a decir Pero eso fue lo que literalmente soñé Dijeron A este canal Le falta Flow Le falta el flow Y se pusieron a subir un montón de videos Con la música de mierda Esa de Dembow Eso sí es una pesadilla Esa fue Esa fue mi puta pesadilla Güey De ellos bailando Su puta mierda de música De retras No entiendes ya Eh Y eso Retrógrada Sí Sí Y yo de güey Y mi canal Nuestro canal Nuestro Esa fue mi puta pesadilla Güey Güey Bueno sí es una pesadilla Yo soñé que estaba en una fiesta Yo soñé que estaba en una fiesta De una exnovia Y todas Y todas las Y eran una mansión Y todas las personas Que bueno no todas Pero había un montón de clones de ella Y eran como sus mesías Lol Este Pero lo divertido Es que una en específico Me había gustado Quién sabe por qué Y la traía Y estaban todas como cococobacheadas Y yo la estaba descocobacheando Y se entera Y como que me estaban persiguiendo Por todos los de la pinche mansión Por todos lados Fue muy divertido Se lo acabo de comentar Güey A la verde De hecho Cuando recién comenzaba El directo Me muté un rato Porque le estaba platicando Esa mamá Porque justo me había acordado Y fue Si no se lo digo ahora Se me voy a olvidar para siempre Ah Este es el tipo de sueños Que yo tendría Güey Sí Ay Dios mío Es que me acordé De esa pesadilla ahora Porque estaba jugando Fortnite Y en Fortnite Y en Fortnite hay un puto baile Que Dios mío El baile Lo ponen de vez en cuando En la tienda Se llama Sienta el flow Es un pendejo de aquí Con el típico ritmo de batería Repetitivo Que todas esas putas canciones tienen Diciendo Toco 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 Güey Cuando ponen Cuando yo estoy en el lobby Es que todo el mundo en el lobby Está bailando Baile 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 Neta Cuando ponen eso Yo me tengo que alejar De ese jugador Me acuerdo Me acuerdo Cuando Sí Güey Me acuerdo Es que güey No tolero Esa música de mierda No la tolero No Me acuerdo Cuando lo pusieron Güey Que la gente estaba ¿Por qué pusieron Esta porquería en Fortnite? ¿Quién va a comprar esto? Para el disrespecto Sí Supongo Al que sí le guste Ay no Bueno Entendido Vamos a Vamos a usar Todos ese Emote Cuando juguemos con Ya sé Que regalarle Nibi Ok No hubieras dicho eso Y te lo vas a regalar Será la primera cosa Que archive Güey Nunca he archivado Nada todavía Está bien culero Sí A menos lo observé Bien Entré en un modo Cuando me ve Lo estaba Y bueno Pues no Como que Ya no estaba Lo estaba viendo Pero no estaba Prestando la suficiente Atención Pero hasta apenas Entré en cuenta De que está bien feo El Silver Yo Güey Está culerísimo Pues sí Güey Sí Es arte Güey Mi pochi Güey Güey Sí No Súbelo A Súbelo A Vip Matías Ahí se los paso A Vip General Súbelo si quieres El momazo Ajá Chido Silvercito Comunica Güey Pensaba que Podíamos ir a comer Algo Ajá Chido Ajá Chido Estoy jugando Clash Royale Ahora no vieja Estoy jugando Clash Royale Jijijijo Ahí está bueno Te amo Chiquis Yo jugué El Clash Royale Un rato Pero al ver El esquema Del juego Fue de Nah güey O sea Está bueno Pero no me veo Esclavizándome Con él Es defender Torres Básicamente Es defender Torres Pero el problema Es como Funcionan Los leveleos De las Chilolero Es de cartas Ah y es de cartas Ajá Es como Semicartas ¿No? Este Y luego es Meter un chingo De dinero Para que te salgan O jugar un chingo Cabrón Este Porque también Tienes que levelear Tus cartas Güey O sea El juego está bueno Ya subió Matías Uy ¿En dónde? En VIP general Así que él sí tiene La recta Sí güey Sí güey Este es lo correcto Lo Bob Es lo correcto Hacer lo correcto Hacer lo correcto Es lo que hago Ajá Es que hay una Personaje Es que hay una Morra No sé si la ubiques Pepe Es un alpeirolo Platinado Una vaquerita Una vaquera Una vaquerita Pero si es que la pusieron En la encuesta Más o menos Sí Sí creo que sí Esa en su ulti Grita Bob Salgo Y tira un pinche robot Que es su sirviente Básicamente Yo busqué Más morros De Overwatch No sé sus nombres Güey Pomerina Güey El pinche A mí Ashe La verdad Es la que se me hace De las más bonitas Me encanta su cabello Y sus cejas Güey Ah Dicen Ashe Escuché otro Ashe Ajá La Ashe Sí también se me hace Muy bonita La Ashe Es la mexicana O como era Sombra No sé La Ashe Es la mexicana Sombra era mexicana Ashe es de Texas Que es Por lo que probablemente Es racista No le vas a No le vas a dibujar lentes Al profesor Ah sí AXON Tiene un ómnico de esclavo Es racista Dentro de Todo el lore De Overwatch Güey Pero Pero Quiere a Bob Pero Bob Pero a Bob le gusta ¿No? Mira Ashe Quiere a Bob Tanto Como Karen Quiere a Mari Lo quiere más Que al Que al Macri Casi Como se diga Llame ahora Casi Para mí es Macri Punto Macri A la ver Macri Güey Ya Por cierto Alguien quiere comprar Mi funko Del soldado 76 Me dijeron que es Jotu Y ya no me interesa Así me acuerdo Güey Pinches estúpidos Pinches pendejos Imbéciles Estúpidos Pendejos ¿En serio? ¿Está bien? Sí ¿Qué pasó? Es que ¿Qué pasa? Acuerda El soldado 69 Este Era de los personajes Más jugados Era de los personajes Más jugados Porque pues Era el más simple Mucha banda le gustaba Pero luego Después Se reveló En un cómic Que era gay ¿En el cómic navideño Fue o fue en otro? Más bien lo volvieron gay Para desviar la atención De otra cosa Vaya Es eso Es eso Es eso Pero pues Así En resumen En un cómic Se reveló también En muchas cosas En realidad Habían muchas cosas Mal ahí con Blizzard Tanto sus ventas Como sus polémicas Este Y sí Realmente lo hicieron Para desviar la atención ¿Qué pasó? ¿De dónde es el soldado De Fortnite? No De Overwatch Ah Sí Y Lo volvieron Pues personaje LGBT Y un vato publicó Que ya no lo quería Auténticamente Que ya no quería Un funko Que tenía su funko Y lo quería vender Solo por eso O sea No dijo Ah ya no me gustó Overwatch Porque el pinche Empresa culera De pura cosa sexual No es porque Me hicieron a mi monito gay Eso De que güey Principalmente Tienes un funko Nadie te lo va a comprar De hecho El problema inició ahí Compraste un funko Compraste un funko Exacto Sí Los funko solo se regalan De hecho es más fácil Que se deshaga de él Regalándoselo a alguien Sí Sí de hecho Yo lo sé bien Oh Nibi Ah Por eso Nibi Nos regaló Esos funko ¿Por qué otra cosa sería? Tengo que tomarle Vido a este señor Ahora tengo que ver Cómo me deshago Del funko de Bruno Que me regaló mi hermano Y se lo regala Y está No güey Y está aquí también Tu hermano Pero es de familia Eso sí está bonito El de Bruno sí está bonito Para que vean El de Bruno está bien O sea sigue siendo funko Pero dentro de los funko Es un buen funko La verdad Me encanta que está Agarrando una pata Y todo Puedes hacer un custom Tuyo O sea ponerle tu ropa Y todo Lol Este ¿Qué iba a decir? Este al menos No te regalaron El funko de un personaje Creyendo que era otro Sí güey Imagina que alguien Haga esa mierda ¿A quién habrá pasado eso? No güey Imagina que alguien Haga una mierda así No güey A mí me regalaron Un funko de Annie León Hart Y pues Me gusta Annie Entonces pues No le hago el funko Lo quiero Este Es Annie Lo quiero A mí solo me regalan Cosas de calidad Como una amiga peluche Peter ¿Tú quieres a Annie? Uy güey Cállate Axon Ahora es tuya Sí La quiero Sí Sí que Axon Sí que Sí que Axon Como el meme del pato Sí que Pues sí Es mi peluche Es tuya Es tuya Axon Mía es tuya No Es mi peluche de Mía No es tuya Por eso Mía es tuya Ajá Pero ¿De quién es Mía? No es tuya Es tuya Axon A ver Axon Este peluche De Mía Te pertenece Sí Entonces Por lo tanto Este peluche de Mía Es tuyo Entonces Este peluche Y tú Haces a Phoenix Wright ¿Cierto? Ajá Tiene sentido para mí Entonces Ese peluche de Mía Es tuyo Y de Phoenix No 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 es mío No No es mía No No es mía Maldito ¿Qué tienes en la caja? Maldías Maldita cabeza Flotante De pacotilla Pepe Hazle cosquillas Hazle cosquillas Pepe Empanado De queso ¿Qué tienes en esa caja? Mis mías Mis mías ¿Qué llevas en esa caja? Mis peluches de mía Mis peluches de mía Echate Eso lo hemos dicho Un chingo de veces En privado Es la primera vez Que lo hacemos en público Y que luego Laxon diga Soy una buena persona Tengo cheques Con sillas de Bon Carva En ellos Jajajaja Jajajaja No entendí Cheques con Poodles En ellos Pero El Saraman Biche Terrible El del remake Para que se vea más bonito Supongo ¿Cómo se llama el primer pueblo? Pueblo Primavera ¿Qué tal si el de arriba Puede ser Pueblo Primavera Y el de abajo El interior del laboratorio A ver O sea Algo que le gusta mucho A Peter Es tirar imágenes No Híjole ¿Cómo lo hago con esta imagen cuadrada Peter? ¿Sabes qué tengo que hacer? Uy Jajaja Estás enfermo Bruce Wayne Oh no ¿Qué hará Pepe? Ay Dios mío ¿Qué hará Pepe? ¡Qué bien! Ah Te va a terminar siendo medio cuadrada No tanto No está tan estirada Pero lo estiraste poco a poco Que es horrible Gracias Rampan al total Un texto De ser rampa Ser rampa Rampa Güey ¿Por qué lo estiras así? Mira Técnicamente así lo ve la banda Que lo emula en pantalla completa Ay sí Cierto Sí Los que lo emulan en pantalla completa Así lo ven Güey Ser rampa Está en muy baja resolución Pero eso lo hace mejor Exactamente Sí Miren mano ¿Saben qué voy a hacer Con esta imagen del laboratorio? Con esta imagen ¿Saben qué voy a hacer? ¿Saben qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me preocupa Me preocupa ¿Qué voy a hacer Pepe? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo estamos viendo así? ¿Qué? Ay ¿Lo está haciendo? Uy Está muy pixeleada güey Ah Pues sí güey Es pixela Duplicada Dios mío Y chaval Ah como la carta de Magic de ayer Güey no puedo No puedo con la Lyra Dui Vaya No puedo con el Joker No Está bien culero el Joker ¿Cuál pasa Joker? A ver que están con eso Vete a la ALV Mi inicial Mi inicial Mi inicial, sí Mi inicial Inicial ¿No hay nada de Pokémon que termine en erga? Bergmite Empieza con berg Vete a la bergmite Es como vete a la tuerca Vete a la feria Feria Vete a la bergmite Como dice Levaro La bergmite No puedo No puedo Está bien vergas Sí Ahí está Ahí está Bien cuadrado Chucurita Chems Cabrón Yo hice este mismo meme Hace como un año Pero con Con los dogges Lol Ajá Por eso fue que se me ocurrió Hice este lo correcto, papu Déjame pasar Ah, sí me acuerdo Sí me acuerdo Vamos a ver Voy a pasar Como me caen bien los de VIP Me pagan su dinerito Voy a pasar el de los dogges en VIP A ver Lolo corre Lolo corre No se lee No se lee Ya sé, güey Ya sé Estoy chingando Lolo corre Está muy normal así No hay que ser uno con más chico No, no se está bien así Ah, güey Se puso Se trajo mi celular Que claro Ay, bienche Pepe Un chingcorito Vete a la tangela Es como hoy El futuro es hoy El futuro es hoy Oíste viejo El futuro es hoy El futuro es hoy Oíste viejo El futuro es hoy El futuro es hoy Vuelvo Vuelvo Ahí está el momazo Sí, güey No vas a dar a tuerca No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo así Así Güey, reinventamos un meme Oye Ajá Sí, sí El que Nibi subió Sí ¿Este cómo es? Ahorita ¿Viene lo chido cómo es? Ahora sí se viene lo chido Ahora sí viene lo chido Ajá Ahora sí viene lo chido Ahora sí viene lo chido Ajá Se viene Y lo vas a aplastar, ¿verdad? No, espera No, por eso lo hiciste largo, pendejo Sobró espacio Vamos a ponerlo así Oh, no XDDD Me sobró espacio Pues sí ¿Este cómo le dijeron que le iban a poner? Quiero saburar tu boca ¿Cómo era? Me gusta probar tu boca O no sé No sé cuál Cerrampampan Cerrampampan Te voy a ser honesto, Silvia Te voy a ser honesto, Silvia Sincero, sincero, sincero Te voy a ser sincero Sincero Este Te voy a ser sin Y pones el número Sincero Ahora sí viene lo chido Yo voy a ser sincero Yo voy a ser sincero ¿Saben qué va a ser cringe, Banda? Que sobra un chingo de espacio aquí, güey Ay, Dios mío Güey, hay tanto espacio Entre la coma y las U Que ni siquiera parece Pac-Man ya ¿Falta la marca de agua, Banda? ¿Falta la marca de agua, Banda? Bueno, a subirlos ¿Los vas a subir día? ¿Un día? ¿Uno por día? ¿O cuántas veces, Pepe? Uno cada tantas horas Para no saturar Ajá, sí, tiene que ser Con espaciado Pero le falta la marca de agua No mames Ah, marca de agua Momazos Momazos Algo así Momazos Sin daquil Dicen Momazos Cedeño Cedeño No piensa la verga ¿Qué puede ponerse de agua? Momazos Lugia ¿Ya vieron que ahorita Tablos Se está Vieron que ahorita Tablos Se está peleando Con una compañía china Que está sacando monos piratas Del personaje ese Lo sabía No pasa nada Momazos Jojo El Jojo Jojo No, 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 no Mejora, hombre Espérate Voy a mandarlo en equipo MPP Y tú solo quiero que lo pongas No, a ver A ver No mames, güey No mames No, pero es que el eslogan de abajo Ya lo censuran, güey Dark Hubie Pon una botella de Bonaport Los Los Momazos Pepe No, güey Tú lo dices porque tú quieres Revivir esa madre, güey Vamos a revivir secta moa, güey Vamos a lavar a Harm, güey Este, güey Este, güey Lo dice que no creó la grasa No fue Esteban No fue el creó moa Un poquito, güey Tú creaste Tú creaste, güey Estímulalo Va a poner Los Jojo No sé Momazos Vimon O Tiene otra idea Este Lo sé ¿Pokemomos? No sé ¿Pokemomones? ¿Qué tal? ¿O Lord de los momos? Una mierda, sí Todo extrañada Lord Jojo ¿Legión Jojo? No sé Este ¿Legión Jojo? Bueno, Pepe Si crees que está vacío Ay, pero creo que ya es tarde Lo que podrías poner es a Giovanni Con la pose de Ese es mi muchacho Del perro ese Nah No, güey Lo han hecho antes ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Cómo lo vamos a poner esto, anda? Lo vamos a poner así ¿Comic Sun? No, así En letras góticas Que ni se leí ¡Ooooh! ¡Ooooh! Momazos Dicen que Legión Jo-olk 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 Ad borraro Jo-olk Prichen Ese no ha buscado Comic Sans No estoy de ni verga Yo lo sé, güey Estenn Contarab Eh Oye, no entendesך Comic Sans De hecho El día de hoy Sí, güey ¡Tenerte como Konami! Ay, dios mío Ponlo en verde por la Nación, la legión Déjame buscar Este Oh, sí, es arte Así con el espaciado Mal y todo el pedo ¿Para cuándo nos haces A nosotros estilo Spiderman? Como el pinchi de Así con pelito Y bújame un nene Y bújame un nene ¿Le ponemos rayos o qué le ponemos para finalizar? ¡Rayos! Ya usamos un juego, rayos Rayos, flama y lluvia, güey Porque eso es lo que representa Una casquera Un rinocerante cogiendo Uy, apenas vi lo del El producto de este Del PSG de Disney Se ve chidito Es una cascada Digo, tienen el dinero De hecho puede ser la cascada Pero a ver, espérense, espérense Ah, no me voy a meter en ese agujero Nomás compraré un sobre Nomás para tener cartas Eso y ya Un arcoiris, dicen Un cielo Un hielo La cascada me gustó La cascada me gustó Pero espérense ¿Cómo es la última marca de agua? ¿No te quieres meter otro vicio de cartas? No, güey ¿Ni a mí metes a vicios de cartas? Oye, no lo sé Ya el quinto juego como que ya es mucho Ya es mucho El sexto A ver, es Magic Pokémon Yugi Digimon Vanguard Y Vanguard Esos cinco sé jugar, güey Bueno Vanguard hace años que no lo topo, la verdad Ya, güey, no sé Este, güey Pa' que más re, güey Yo tengo entendido que ya metieron un chingo de mecánicas que ni topo Uuuu Gua, 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 gua Güey, güey Aunque el de Disney La calidad de las cartas se ve bonita, la verdad Está bonita Es Disney, güey Nada más A lo mejor vamos a jugar el del Melody El del Melody El del Melody El del Melody Ya está diciendo la marca de agua, banda No se preocupen Ya solo dame la marca de agua ¿Qué es la nada? Lo es todo Nada, realmente Tiene panza de agua, banda No se ha dejado Legión jojo Yo sí me quedé pensando cuando Don Cangrejón le dijo a Calamardo ¿Qué es el hoy? Si no el mañana del ayer Del ayer Yo sí me quedé Ah, hoy, mañana Sí Ahí está banda Cine Cine Nos despedimos con un grande Hiciste lo correcto Hiciste lo correcto Hiciste lo correcto, Pepe Creo que voy a hacerlo así Lo que me sobra espacio De grande quiero ser Pepe Hiciste, Pepe Ay, güey Ya quiero verlos Ya quiero verlos Como arrancan en la página Está bien Me voy a guardar de una vez Salud 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 Ay, Dios mío A ver Se los voy a pasar de una vez En equipo Para que los suban cuando quieran Gracias, chat Déjame Les guardé aquí Te quiero, Pepe Te quiero, papi Quiero, Pepe Se los voy a pasar También a los del VIP Por si los quieren en HD Ya que ellos pagan Y además los de General Pokémon Pokémon no tienen El shitpost Ahí son normies Chicudero Güey General Pokémon Es nación Metapod 2 Ahí preguntan Este Qué equipo Se llevan Para la aventura Hijos de su puta madre Ya ven a Bob Subieron otro Curie De la vez Ah, sí lo vi Qué veo También vergas También vergas La esmexma, güey Esmexma Perrito No, 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 no Ya lo permití Ya lo permití La electrochingada Ya lo tengo La electrochingada Listo para tu retiro Maquel Perdóname, niño ¿Qué mierda es eso? Para tu retiro Maquel Esa es Andora Gracias Es Andora Pepe Podrías guardar A la Electropitos Patricio Para un sticker o algo Sí, sí lo pensaba hacer Sí Lo pensaba hacer O la Patricio La Patricio esta Ajá Oye, sí La puedes recortar Pepe Para el Discord Sí Sí, sí Cuando estaba haciendo Digo esto Esto sí es material, güey Jijija But, no hay pedo Porque No sé Patricio Si a mí me hubiesen dicho A mí yo del 2015 Que los memes grasosos De alguna u otra forma Serían algo disfrutable Yo no lo hubiese creído Yo tampoco lo hubiera creído Yo tampoco, güey Yo tampoco, güey Si a mí me dicen eso Yo voy a pensar Que la grasa Iba a tomar el poder De internet Alguna más así Yo pensé que la grasa Se iba a expandir De verdad Básicamente ya No ¿Eh? La idea quedó La idea de la grasa quedó Y ahora Ahora técnicamente Tomó el poder De nuestros Cerebros Y la grasa Está controlando nuestra mente Mira, es que Está controlando nuestra mente Como Pablo Mataste al grupo Pero no la idea, güey No la idea, exacto No mataste El meme De la grasa Como dirían en el Metal Gear But no hay pedo Está bien chida, güey Mándame Peter estaría muy orgulloso De que la grasa Fuera tan popular hoy en día No lo estoy, Axon Sí, mira cómo ha crecido Su creación Su co-creación Güey, es del Ah, es del Esteban Co-creación 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 No seas modesto No seas modesto Güey, momentos que mantienen Momentos que mantienen Humilde a Peter Humilde Ajá, es como No quiere adjudicarse a otro logro En su vida Ya lo permite Pero lo entendemos ¿Qué nivel eres No quieres tanta fama? ¿Qué? ¿Qué nivel eres en front Ahí, Nibi? 77, creo Ergales A ver Me puedo jugar Ya mañana sale Eren ¿No? Ahora salen las misiones Ya, por fin Qué rápido Sí, estaba diciendo que Sí Se tardó Güey, el Geralt se tardó Toda la temporada Y Eren salió Luego y luego Qué pedo Ajá, eso es lo que digo Güey, que el Geralt se tardó Un putero Por eso fue que yo dije Güey, ya soy nivel 100 Avísenme cuando salga Geralt Pero lo van a poner mañana seguro Para que salga a la par De los otros dos güeyes El Sbi Y mi Chosa Ay, güey, espérame ¿Quién hizo ese dibujo del Lo dibujaste tu pepe? ¿Cuál? ¿Ya lo permití? Sí Es el sticker que yo les dije Sí, es un sticker, güey A la verga Sí, es cierto Ya me acordé ¿Qué te iba a decir? Ah, sí Seguramente entonces Mañana también sacan el El nuevo guante ancleador En forma de la chingadera esa Que usan ellos Ajá Otra forma de desplazamiento Conoce la katana Ah, qué bueno Sí Sí A ver, güey Bueno Ah, ya lo descubrieron, güey Ya, güey Estos pinches Viciados Luego Lego Hijo de su puta madre No aguantaron nada Güey, ya la están spameando Ya la están spameando Güey, nada más Esperaron 0.5 segundos Hijos de la ver No hay pedo Porque ya la están spameando Ya la están spameando El nuevo sticker Pues para eso son, güey No hay pedo Este me gusta más Este, güey No mames Manda La pinches VIP Voy a borrar Mi permiso A ver, ¿qué prefieren? ¿VIP o Pokémon? ¿Qué? Eh, y si eliminamos todo el Discord De paso Sí, güey Si eliminamos Me ataco de una vez Sigue a la verga Autorizo a que Nico Controle mi mente ¿Qué harían sin ti, Belly Bolt? Pues bueno Todo muy bueno ese directo La verdad Ya cumplió, anda Ya está Ya está el directo Ya cumplió Qué buen directo La puta madre Mañana otro entonces ¡Otro! Como el meme Quiero más Dios mío Dicen weón Ese Ah, ya ¿Ese qué? No, ya, ya Algo que estaban comentando Aquí, sí Ah El Belly Bolt Güey Belly Bolt Cuadrado Está bien Belly Es lo mejor, güey Cuando rompes Lo que es el El mono original Ah, lo vas a separar También No sé si lo subo Tal vez Tal vez No, no lo sé Tal vez Tal vez Si donaran Para que lo subiera Tal vez Ajá Quizás Tal vez Tal vez Quién sabe ¿Verdad? Tienen que pagar Por los beneficios Ya habían sin ti Güey Que es esa basura Hasta con el texto Te lo llevas Pues sí, güey Lo más gracioso Del Belly Bolt Es si intentas mirarlo Ignorando un poco Los ojos de los lados Y mirando los ojos Que se supone Que son los verdaderos Sí, güey Sí Se ve todavía peor, güey Se ve peor Sí Fue la mejor idea Que has tenido En Pepe El directo de Oscurimomo Bueno Ay, Dios mío Alabé 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 Ya, que me habiliten Los sonidos Del Discord Puta madre Sí, güey Para grabar Sonidos en stickers Y que hay suerte Que harían sin ti Belly Bolt ¿Qué harían sin ti Belly Bolt? Vos bueno Ahora que Un buen rey Donda Un buen directo Y el eletropito Se retiró Más cool Y el eletropito Se cureó ¿A quién se lo enviamos? Ah, ah, ah Aliby, güey Sí, güey Mándamela Yo tengo canal Aquí se habla de terremotos Hace mucho que no se lo enviamos Ok Bueno Terremotos Oh, güey Mándamela a mí, güey Para tú Le dicen que la grasa Tomó control de Metapod Gracias, loco Gracias, loco Con máscara Bueno, banda Ya no voy a subir este sticker Ya este Ya no hubo dinero No, ese es para Uso personal de Pepe Se me ocurrió uno Con Audino Dewey Están bien Vos estás bien, Agustín En la hierba alta But Aparece un entrenador misterioso A punto de usarte Como saco de experiencia No, papu No, güey Y momazos Juan Juan, pues sí Están bien, güey Más vale que estés preparado Sequía uno Electromomo Ay, Dios mío Electromomos, papu Están mal cortados los rayos Sí, güey De calidad, güey Me encanta el Julián Con papu No puedo creer que estoy En todo un directo Si no podemos Ay, Dios mío ¿Qué no se llama José María? No mentiras Florian, Florian La muchacha se llama Juliana, ¿cierto? José María María José De tu talla Bueno, gente Vamos a estar Chao, chao Vamos a estar Vámonos Duraludón Me enteras Ya Limita No No